Dios bendiga a todos nuestros hermanos, que podamos seguir pasando un gran tiempo de compañerismo. Que nuestro corazón siempre se mantenga libre de esa unción de conformismo en cuanto a nuestra relación con Dios. Que podamos seguir anhelando una realidad cada día mejor con Dios. Apocalipsis capítulo 2 Aleluya, estamos viendo detalles de, no, como es que hay un diablo buscando la derrota del pueblo de Dios, pero también Dios ha provisto la victoria, si seguimos la guianza de la palabra de Dios. Dice aquí el verso 8 Apocalipsis 2 Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, gracias por este día que nos concedes, por la oportunidad de poder estar, Señor, reunidos con un deseo, Señor, de que nuestras almas puedan ser bendecidas, puedan ser ayudadas por ti, Señor. Que nuestros ojos puedan ser abiertos cada día más a lo que, y ser conscientes a lo que es, Señor, la real vida, la vida eterna. Entonces, Señor, podemos estar conscientes que no estamos en una realidad, pero desearemos la realidad. Sabiendo que, Señor, como dijo el profeta, cuando vemos todo aquí, todo aquí muere, todo aquí perece, todo aquí sufre, pero eso simplemente no puede existir algo que no sea opuesto. Tiene que haber un mundo donde no hay nada que muere, donde no hay nada que perece, no hay nada, Señor, que agoniza, no hay nada que sufre. Que seamos tan libres, Señor, de aquello que opaca nuestra visión y nuestro corazón, Señor, es opacado en su anhelo, en su deseo, por una mejor realidad. Que seamos libres de resignación, Señor, y que nosotros hayan un real hambre y sed, por una nueva realidad, en nuestra hora, en nuestro día, en nuestro tiempo, para nosotros, Señor. De esa manera podemos representarte bien aquí, y ser una ayuda para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo, con gran expectativa, tomaremos este tiempo, Señor, alrededor de tu palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Toma el librito y cómelo. Esa es la orden del ángel. Bueno, vamos a mirarla, vamos a tratar de añadir un poquito más. A este enfoque, ¿no? Sería ya la parte 57, ¿no? Es diferente cuando, por eso el profeta decía, preste usted algo superficial, un interés superficial en algo, su entendimiento será superficial. No, si usted toma en serio la palabra de Dios, también yo lo tomaría en serio a usted. Entonces, vamos hoy día a centrarnos en unas cosas aquí al inicio nomás. Entendemos lo que significa esta edad de Pérgamo, pero queremos mirar un poco el detalle aquí del mensajero, porque esto es clave. Nos dimos cuenta que, ¿cómo es que viene a ser sinagoga de Satanás, no? ¿Cómo toma lugar? Vimos que esas asunciones que empiezan a moverse, ¿no? En cada creyente, sutilmente. Luego, pues, para que se haga fuerte ya es en el púlpito, tomando lugar esas asunciones. Y de esa manera, tomando lugar. Pero todo eso, todo eso tiene que ser luchado y tiene que ser vencido por el mensajero de ese día. Y es aquí donde queremos un poquito ir rápidamente al libro de las ciudades de la iglesia en la edad de Esmirna. Vamos a leer el párrafo 4. El párrafo 4 de la edad de Esmirna dice esto. Usando la regla que nos fue dada por Dios para escoger el mensajero para cada edad, declaramos sin lugar a dudas que Ireneo fue exaltado por el Señor a esa posición, ¿no? Ireneo fue el mensajero de esa edad. Pero mire estos detalles aquí en esta edad de Esmirna dice. Él fue el discípulo de Policarpo, aquel gran guerrero y santo de la fe. Y no hay duda de que mientras él estaba sentado a los pies de aquel gran hombre, aprendió las virtudes cristianas que procedían de su vida consagrada. Porque Policarpo en verdad fue uno de los santos ilustres de todas las edades en vista de una vida irreprensible. Usted recordará por su propia lectura que Policarpo fue martirizado. Siendo demasiado viejo para huir y demasiado sincero para permitir que otro lo escondiera y luego que aquel sufriera el castigo por haberlo hecho, él se entregó a la muerte. Pero antes de morir, él pidió y le fue concedido permiso para orar dos horas por sus hermanos en el Señor, por el gobernador y por sus enemigos y por los que le habían capturado. Como los poderosos santos de todas las edades y deseando una mejor resurrección, él se mantuvo firme, negando renunciar al Señor y murió con una conciencia libre. Él fue puesto en la pira sin que la amarraran por su propia petición. Y fue incendido el fuego y las llamas rechazaban tocar su cuerpo. Entonces fue traspasado con una espada y cuando esto fue hecho, brotó agua de su costado apagando las llamas. Realmente se vio la partida de su espíritu en la forma de una palomita blanca que salió de su seno. Entonces, observe cómo es que la historia registra y cómo es que Dios, en este tiempo, cuando se estaba moviendo este espíritu en las ciudades de la iglesia, buscando arrastrar la iglesia a otra fase terrible. Es el mismo plan para con nosotros, de una manera personal. Porque cada vez que Satanás toma una vida, pues su naturaleza es destrucción. Pues le arruina su testimonio, su fe, su alma. Y al final, uno termina completamente, como dice Joel, el libro de Joel, como un desierto asolado. Pero aquí hay este detalle, este hombre tan poderoso, tan santo, tan fiel al Señor como Policarpo. Él era discípulo de Juan, el que escribió Apocalipsis. Y luego él tuvo un discípulo de muchos, uno era Ireneo. Y después de Pablo, como es que Ireneo fue exaltado como el mensajero. Pero Ireneo no tenía un testimonio tan sobrenatural como este hombre, ¿no? Y por eso el profeta dice, hablemos un poquito aquí de este gran Policarpo, ¿no? Como es que, tan impresionante, tan sobrenatural su vida. Pero, ¿por qué no fue el mensajero Ireneo? Perdón, Policarpo. ¿Y por qué es Ireneo? Recuerden estas cosas aquí. Leemos el versículo 6, el párrafo 6. Sin embargo, dice, con un testimonio tan maravilloso, tan tremendo de este gran personaje Policarpo. Este estudiante de Juan el Revelador, Juan el Divino, ¿no? El que escribió Apocalipsis. Este estudiante, era un estudiante, era muy sabio. Pero una cosa nada más no hizo, solo una. Y eso es lo que se requería en esa edad. Por eso yo quería mirar este punto. Porque si nosotros no hacemos esto, listo. Usted reúne todos los requisitos, reúne los requisitos que el diablo quiere. ¿Sí? Para que entonces se mueva y haga lo que quiere en la iglesia. Este era un gran líder. Este era un gran personaje que Dios tenía en la tierra. Pero se le escapó algo. Descuidó algo. Y ese solo hecho que se le escapó, dio lugar a que el diablo se mueva en la iglesia. Él veía como la iglesia decaía en su relación con Dios. Pero, y buscaba que la iglesia regrese, pero no entendía. ¿Se da cuenta? Lo que pasó. Aquí dice, una cosa, este gran estudiante de Juan el Revelador, no militó en contra del sistema. Observe, Nicolaita. ¿Dónde empezó el Nicolaitmo? Éfeso. Ya estaba eso. Ya estaba, eso se sembró en Éfeso. Por eso, una de las cosas, ¿ve? ¿Qué puede pasar con usted? Y Satanás estaría contento, bueno, ¿no? Puede que su vida sea impresionante. Pero una de las cosas que Satanás quiere para moverse es que usted sea alguien que no milita contra el sistema Nicolaita, contra el espíritu Nicolaita. Y si le interesa militar, tendría que saber cómo y de qué se trata. Porque esta función es una de las más tremendas, más engañadoras, más sutiles. Es algo que Satanás lo colocó, no en cualquier grupo de creyentes tibios, lo colocó en ese grupo de iglesia gloriosa. Allá atacó la iglesia apostólica y no se dieron cuenta. ¿Se da cuenta? Mientras Pablo, mientras ellos lo combatieron, murió ellos y ya no tuvieron la visión para ver esta obra de Satanás. Entonces, entró en la edad de Éfeso y ya estaban los hechos de los Nicolaitas. Cuando vemos a la edad de Esmirna, Satanás dice que ahí iba a nutrir su obra. ¿Sí? Pero él no combatió esa unción. Ahora recuerde, esa guerra la tiene que hacer como mensajero, como predicador, ¿no? Como individuo. Esa actitud no debe faltar en usted. ¿Se da cuenta? Cuando Policarpo bajó la guardia en eso, eso dio lugar a que el diablo se mueva. Entonces dice, no militó en contra del sistema Nicolaita. Ahora vamos un poquito a entender de lo que se trata esto. Porque usted seguro es alguien que quiere no cometer, o que hiciéramos todo el resto del testimonio de Policarpo. Pero no esta actitud que, ¿ven? Se le escapó a él. Pero Ireneo tal vez no tenía el gran testimonio de Policarpo, pero tenía esta actitud. Y esto es lo que marcó la diferencia. Y lo hizo el mensajero. ¿Sí? Entonces, todas las demás cosas son buenas, pero hay que saber las cosas claves que no deben faltar. Está bien que las llandas estén pues recién colocadas en el carro, está bien que el tanque esté con gasolina y todo por el estilo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no hay chispa? ¿Sí? Toda la mecánica, pues, por más intacta que esté, sería algo que no tendría ningún valor a la hora que usted lo necesita. Entonces, pues, preferible que tenga chispa, aunque tal vez las llantas ya tengan unos dos meses de uso, ¿no? Y el tanque tal vez esté nada más a la mitad. Porque eso se puede solucionar en el camino, ¿no es cierto? ¿Ve? Se puede solucionar, ya si está en movimiento, si funciona. Pero lo otro, pues. Entonces, esta es una de las cosas principales, es un ingrediente que cada creyente debe tener en esta hora, si no quiere colaborar con el diablo. ¿Sí? Esta es una de las cosas, porque por eso estamos buscando que usted sea el invencible. Yo quiero vencer, y quiero también verlo a usted vencer. Y seguro que Dios quiere más. Que nuestro pequeño deseo de vencer, y nuestro deseo para que ver a nuestros hermanos vencer, seguro que el deseo de Dios es más grande. Entonces, teniendo el deseo de Dios a nuestro favor, pues, entremos en ese mundo. Pero estamos mirando aquellas cosas que lo derrotarían a usted, porque ya derrotaron allá. Y aquellas cosas que a usted le darían el éxito, porque ya dieron el éxito allá. Porque todo lo que el diablo atacó allá, pues, lo tiene aquí. Y todo lo que Dios le dio la victoria, ¿no? A los hijos de Dios allá, pues, también Dios lo tiene disponible para usted. Todo depende, cuán deseoso sea, de no vivir en un cristianismo común. Recuerden, no se olviden, que aquellos que son algo común, algo normal, no pueden ser la novia, porque la novia está fuera de lo normal, ahí en lo extra. Lo mostramos eso en la Biblia. La que dijera, está bien, toma, es lo que se le pide. Pero la que dijera, quiero hacer más de lo que me has pedido. Es como dice, yo trabajo, a mi familia no le falta nada. Pero es lo normal, pues. Pero usted quiere ser alguien extra, alguien que está más allá de lo normal, ¿no? A ver, si le preocupa la necesidad por ahí de algún necesitado más. No, somos tan egoístas que eso no nos... Pero cuando usted sale, cuando entra al mundo de Dios, listo. Usted se vuelve ese tipo de persona. Y su fuerza se multiplica tanto, que le sobra ya para los suyos nada más. Sí, su bondad le sobra ya más allá de nada más su vida egoísta. Porque así nacemos, y a eso lo llamamos normal. Y definitivamente no es nada malo. Pero cuando Dios dijo, la que sería su novia, dijo, no, esta que hace lo que no se le pide, pero por su propio deseo quiere hacer más de lo que se le pide, dijo, que esta sea. Simplemente así está escrito, así establecido por la Biblia, y así será. Y nos gusta que sí sea, ¿no? Porque queremos decir más allá de lo natural, de lo normal. Entonces, miremos estas cosas. Un testimonio tan maravilloso, este no militó contra el espíritu, contra este sistema Nicolaita. Escucha esto, dice, ¿por qué él mismo se inclinaba hacia qué? La organización. Ahora observe, usted dice, ya no me inclinó en la organización. Pues miremos. Claro, por su sentido, de acuerdo a su concepto. Pero miremos, porque recuerde que el profeta dijo, una sola persona puede ser una organización, puede ser una denominación. Porque dentro de usted hay un mundo muy grande, en un mundo invisible muy grande, muy amplio. Si se da cuenta que cuando la Biblia dice que en este gadareno habitaban como miles de demonios, de verdad que era un mundo grande para habitar dentro de una sola persona. Pero el espejo no dice que somos algo nada más, un pequeño, ¿cómo va a entrar más de miles de seres ahí? Pero detrás de lo que sus ojos ven hay un mundo grande para cada persona. Entonces, escuche, dice, él mismo se inclinaba hacia la organización, ¿cómo, cómo así? Este gran policarpo, ¿cómo así? Sin darse cuenta, él sin darse cuenta de que el deseo de compañerismo, observe, ¿no? ¿Cómo es que Ireneo empezó a inclinarse a algo que no era el plan de Dios? Siendo un gran siervo de Dios. Porque en su corazón, dice él, en su corazón, él quería que todos, él quería que todos, ¿se da cuenta? Él quería que todos estén bien. ¿Ve? Él quería todos tenerlos en un gran compañerismo. Él era alguien muy, que tenía un corazón, un sentir por todos, pero cuando el sentir, el sentir es correcto, usted sabe que para todos solo hay una salida. Y no hay que arreglársela. ¿Sí? Y esa salida, ve usted, es la verdadera unidad y compañerismo con Dios del individuo. No se puede hacer diferente. Entonces, sin darse cuenta a él que el deseo de compañerismo que él tenía y lo que parecía un buen plan, un buen plan para nutrir la obra de Dios. Bueno, señor hermanos, hermanos, ¿qué les parece? Allá hay una iglesia, hermanos. Claro, algunas cositas tienen que no, está bien, pero para, para hacer una reunión que sea más fuerte, ¿no? Que haya más representación. ¿No? Juntémonos un poco para tener compañerismo, para que la obra de Dios sea más fuerte. Y de repente en el camino ellos vayan cambiando. O sea, hay una regla para el compañerismo. ¿Sí? Y la regla es que desde el inicio debe haber un punto de inicio. Y el inicio para el compañerismo del cristiano debe ser el punto de inicio la palabra de Dios. Cuando usted usa otros recursos, tal vez la amistad, ¿no? Tal vez, como lo llaman otros, la ética de, bueno, hay que invitarlos porque no digan que no lo invitamos, ¿no? Y tantas cosas. Si otra, si usa otros medios para el punto de partida del compañerismo, simplemente no va a funcionar. No va a funcionar. El punto de partida para nuestro compañerismo debe ser, el punto de partida debe ser, el origen debe ser la palabra de Dios. La palabra, ahí debe pararse. Y cuando la palabra de Dios es un punto de origen, listo, todo estará bien. Pero cuando muchas veces nosotros usamos otros medios, tal vez porque somos amigos, tal vez porque tenemos amistad, tal vez porque el predicador es el tío, es el primo, es el sobrino, o porque tal vez es mi amigo, ¿sí? Usamos todas esas cosas para un compañerismo, para como punto de partida o como un propósito o una razón de compañerismo. Por eso quiere usted ser victorioso, siga las instrucciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios simplemente lo va a guiar a una vida victoriosa. ¿Sí? De unión falsa. Pero ¿cómo viene esa unión falsa? Porque mirábamos todas estas cosas allá y va a ver usted cómo se filtra esto. Si no se cuenta, dice que el deseo de compañerismo y lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios, en verdad que era una trampa del enemigo. ¿Cómo este? Que era un hombre con un testimonio tan tremendo. Cayó en una trampa del enemigo. El discípulo de Juan, oye, qué tremendo, ¿no? ¿Quién ha sido tu pastor Juan? El de Apocalipsis. ¡Oh, qué tremendo! ¿Y quién es tu discípulo? Ireneo, ¡qué tremendo! Oye, este hombre, pues ni para qué debe estar correcto en 100%. No son las cosas grandes que podamos haber logrado o que tengamos. Es siempre que nosotros estemos alineados con las reglas de la palabra de Dios. Hermanos, Dios definitivamente puede hacerlo a usted victorioso, no algún día. ¡Ahora! Pero depende cuando usted esté dispuesto a soltarse de la guianza de cualquier otro medio y volver a la palabra de Dios, a la instrucción de la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que tienen que tomar lugar para que cada creyente sea invencible. Entonces dice, el deseo de compañerismo, en otras palabras, de meter a todos en el cuadro, ¿no? De ser tan bondadoso, eh, hermano, venga, ven. Hermano, pero yo creo que esta cosa no hay problema, hermanos. Como en un tabernáculo, ¿no? Este, bueno, se reunía un hermano ahí y sol y siempre, ¿no? Hermano, pero yo no creo la... No importa, congrégate nomás, en algún momento poco a poco vas a ir creyendo ya en la unidad. Sí, pero son tres, hermano. No, no hay problema, hermano. Sigue así nomás, ya si algún día esto lo revela bien, y bueno. Y los del mensaje, pues este, y el predicador y todo, bueno, contentos, no importa, sabiendo que hay uno ahí que no cree, pero no importa, pero este, incluso este personaje, este trinitario, todavía más, más consciente. Porque sabía, estoy en una iglesia donde no predican la unidad, entonces dice, bueno, hermanos, quiero cantar un especial, bueno, sale a cantar. Ah, pero tanto le remordía la conciencia, bueno, hermanos, dice, pero antes de cantar quiero que quede claro, por si acaso, yo creo la trinidad, hermanitos. ¿Se da cuenta? La conciencia la acusaba de creer y no decir nada, ¿no? Y en cambio, en el mensaje, del mensaje, sí, hermano, cree lo que quieras. ¿Se da cuenta? Que a veces, abuela, hay más sinceridad, que el mensaje, no importa, no importa, que no creas, aunque, por ahí, alguito, alguito crees, ya, medio que crees que el profeta es el mensaje, ya, no importa, eso es suficiente, ya. ¿Se da cuenta? Dice, y pensar que eso nutre la obra de Dios, porque eso tal vez nos coloca más gente, tal vez eso aumenta ciertas cosas, y sin saber que era una trampa del enemigo. ¿Sí? Entonces, dice el párrafo 7, con Ireneo no fue así, con Ireneo no fue así, más bien él luchó en contra de cualquier forma de organización. ¿Se da cuenta? Con Ireneo era diferente, ¿no? Y tal vez a la vista natural, ¿no? Dice, no, no hables con Ireneo porque se te frente y te va a decir que no, ya. Había que hablar con Policar, pues el más comprensivo, el más bueno, el más bondadoso, el cede, ¿sí? Pero Policar, pues, no, es el legalista, ¿no? ¿Por qué? No es nuestra manera de ser la que es la buena, es que nosotros sigamos la instrucción de la palabra de Dios para que a usted le vaya bien. Entonces, queremos, bueno, vamos a dar un poquito al párrafo 8. Es conocido que sus iglesias en Francia tuvieron los dones del Espíritu en operación porque los santos hablaron en lenguas, profetizaron, levantaron a los muertos, sanaron a los enfermos por la oración de fe. Escuche, dice Ireneo, ¿no? Él vio, él vio el peligro en cualquier clase de hermandad organizada. organizada entre los ancianos, pastores, etc. Él entendió, Ireneo dijo, ¿dónde está el peligro? Que ojos, ¿no? Él, por eso fue el mensajero, pero hermano, él no dijo, oye, en la borrachera, en eso, eso no es peligro porque cualquiera sabe que eso está mal, pero hermano, eso no es peligro. ¿dónde está el peligro? Porque el peligro, dice, es un engaño. Y Satanás buscando engañar y cuando uno se va y se embriaga, no te he engañado para nada, está engañado, él sabe que está mal. ¿Se da cuenta? Pero, ¿dónde vio el peligro? Dice, ¿dónde? Dijo, ¿dónde está el peligro? Y lo vio. Dice, la unción Nicolaita, ¿de qué es la unción Nicolaita? Dice, ¿dónde está el peligro? En la, en toda clase de hermandad organizada, o de pastores, o de ancianos, reunión de ministros, él vio, ahí ya sé dónde está el peligro. Oh, hermano, dos mil años atrás y hoy día todavía no saben, ¿no? Debiéramos estar más adelantados, ¿no? Uno dice, hoy estamos más modernos, los de allá eran medios cavernícolas, pero miren los ojos que tenían y los de ahora. Ahora uno dice, no, hermano, yo estoy agradando a Dios porque yo no falto al culto, que por allá hago alguna cosita cerrada, pero nada más. Una de las cosas más terribles que nadie evitará, que Satanás tenga éxito en la vida de una persona, es cuando él es un ignorante de la palabra de Dios. La ignorancia le da victoria segura al diablo sobre esa persona. ¿Por qué no va a detectar? Porque el mover de Satanás no se detecta por vista, ni por oído. Porque ni la vista ni el oído van a encender la luz roja. Ellos lo dejan pasar como si nada. Porque para ellos todo está bien. ¿Sí? Pero la palabra de Dios es la que sabe detectar aquello que a usted le conviene, dejar entrar en su vida y a lo que no le conviene, detenerlo ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando vemos estas cosas de lo que pasó, por eso este sistema Nicolaita que trae a la escena, dice, un falso compañerismo, una falsa unidad. ¿No? Por eso uno dice, uno, 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 si no tiene en su corazón, ¿no? Ese deseo de combatir aquello que ha venido a atacarlo y si usted no lo pelea, él de todo modo va a pelear. Y usted no lo hace frente, él no va a detenerse. Y él viene a matar ese espíritu. Entonces, ¿cómo es que se le escapó ese tipo de unción a Policarpo? Pero Ireneo en cambio vio eso y lo atacó completamente. Ese tipo de compañerismo falso. Ahora recuerde, para más beneficio, vamos a tratar de verlo en la forma, en la forma ve usted individual, más contundente. ¿Sí? Entonces, para cuando usted quiere estudiar y ver el mundo de demonología y todo por el estilo, ¿quiere realmente sacar provecho de eso? Mírelo de una manera personal. Si usted lo mira, nada más quiere mirarlo afuera y a quien le cae como David, ¿no? a ese merece muerte y era él pues hermano, era él quien merecía la muerte pensaba que es para otro. Y es que es individual. Entonces, siendo que este espíritu obra de esa manera, miremos estas cosas, ¿cómo es Quireneo? Y ahí es donde el profeta coloca esta frase tan poderosa ahí en la edad de Smir en el párrafo 21. Es una de las cosas que debemos tener en cuenta porque el peligro está en aquello que no se ve nada pigaminoso, ¿qué de malo ahí tener compañerismo? Y además con hermanos, ¿ah? ¿Se da cuenta? O ir a una reunión de predicadores, hermano, no me han invitado a embragarme, me han invitado a hablar la palabra de Dios, parece normal eso, ¿no? Parece nada malo ahí. Por eso el profeta soltó esta fase en el párrafo 21 y dice, la sola asociación, la sola asociación de gente de buen corazón con el verdadero creyente, no de gente de mal corazón, no gente mala. Asociarse con gente de buen corazón, esa sola asociación con gente de buen corazón, con el verdadero creyente, muy bien podría traer muerte a cambio de su bondad. ¿Qué frase, no? La sola asociación de gente, ¿no? De buen corazón con el verdadero creyente, bien podría traer muerte a cambio de su bondad. Porque hay una clave. Si usted no entiende, ve usted, ¿qué ataca nicolaísmo? ¿No? Si por ejemplo nosotros empezamos a preguntar, porque a veces nosotros ya pensamos, sí, ya me sé, ya sé lo que es el primer sello, ya sé la sedad, ya sé lo que es nicolaísmo. Si yo le preguntara ahora, por ejemplo, el nicolaísmo, los hechos nicolaitos, ¿usted cree cuál es su objetivo? Porque cada ejército que ataca tiene un objetivo a donde llegar, que destruir. ¿Cuál es el objetivo del nicolaísmo? ¿Cuál es el blanco en realidad a donde está apuntando todo? ¿Qué quiere destruir? ¿Qué quiere derrotar? ¿Con qué quiere? Ve usted, ve, pelear, moverse, actuar, ¿en contra de qué? ¿De qué? Como hablábamos, uno dice, sí, hermano, nosotros tenemos los siete sellos, tenemos el misterio de Dios, somos el ministerio quínduple del Espíritu Santo y todo por el estilo, pero cuando se nos insta el profeta, a ver que lo prueben, ¿no? Se nos insta esas verdades ya traídas por el mensaje, porque piénselo, si usted, ¿cómo va a hacer guerra a algo que no sabe lo que está atacando? ¿Y cómo va a defender algo que no sabe que defender? Tal vez usted viene por ahí, ve a alguien por ahí con su motosierra y usted, y dice, ¿qué tal se dice? Sí, voy a cortar algo que no vale, le dice a usted. ¿Algo que no vale? ¿Vas a cortar? Ah, bueno, está bien, córtalo. Pero usted preguntará, ¿qué es lo que no vale para ti? Ah, sí, mira ese arbolito que ahí está en tu casa, ese no vale, lo voy a volar. También esas paredes que tienes no vale, porque para él no vale, pues, tal vez. Y usted, ¿cómo? Para ti no valdrá, para mí sí, a mí no me tocas eso, porque ya entiende a dónde se dirige ese consumotosierra. Pero si usted no entiende lo que va a hacer y nada más le escucha y dice, sí, voy a cortar cosas que no valen, pero para él o para usted. ¿Sí? Porque el diablo viene a sacar cosas y a darle a usted buen entendimiento, hay cosas que no necesitas. Usted dice, sí, sí, seguro que hay cosas que no necesito. Y así que ni te intereses porque hay cosas que tú no necesitas. Entonces uno no se interesa en esas verdades porque piensa que no lo necesita. Pero nos damos cuenta que este policarpo con testimonio tan tremendo no pudo ser el mensajero. Porque se le escapó esto. Dice, él pensaba que él estaba actuando, él trabajó, él se movió buscando ese compañerismo. Usted lee su historia. Pensaba que eso era para nutrir la obra de Dios. Pensaba que eso era para hacer la obra de Dios. Y el profeta dice, no se dio cuenta que era una trampa del diablo. ¿Sí? Porque hemos hablado bastante de nicolaísmo, ¿no? Hemos mostrado, pero uno se da cuenta que esa verdad es una de las cosas que Satanás querrá que a usted no le sea claro lo que es nicolaísmo, lo que ataca a nicolaísmo. Porque es tan sutil, si usted se da cuenta, ahí en su inicio y su objetivo clave, pues definitivamente el resto de sus cosas será difícil que tenga éxito en su vida. ¿Y por qué la gente no lo combate simplemente como Ireneo? ¿No? Perdón, como Policarpo. Pensando, no, no hay nada malo ahí. ¿Cuál cree que es el objetivo? Si nosotros nos damos cuenta que el profeta empieza a decir, la clave de Ireneo fue que combatió el sistema nicolaita, la clave de Policarpo fue que no combatió. Es una mala diferencia porque si lo colocamos en testimonio pues se lo ganaba Policarpo a Ireneo. De lejos. ¿Se da cuenta? Pero, con este entendimiento Ireneo salvó la vida espiritual de muchos. Y todo ese gran testimonio por un lado hacía grandes cosas Policarpo, por otro lado estaba que le daba entrada al enemigo y cuantos fueron arruinados en su vida espiritual. Entonces, ¿Quién hizo más? Entonces, ¿Quién hace más en esta hora? Entonces, ¿Cómo usted quiere hacer más? ¿Ve? Por eso cuando nosotros preguntamos, ¿Ve? ¿Qué piensa? Porque entendemos, esa es esa semilla, el nicolaitmo que se sembró ahí. Pero, ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde quiere? ¿Qué quiere atacar? ¿Contra quién es? ¿Contra qué es? Exactamente. ¿No? ¿Qué busque ese espíritu? Para que usted sepa que lo tiene que defender Ireneo sabía que lo que tenía que defender y por eso él militó en contra dice de eso ¿No? ¿Usted qué cree que ataca? No lo busque en su mente la respuesta porque ahí no existe ninguna respuesta que sea verdadera. Ahí aparecerán millones pero no ninguna es verdadera. La respuesta tiene que estar en la palabra de Dios. Si usted piensa que lo tiene pues levanta la mano nomás y ¿Ve? Porque queremos hermano que usted sea consciente de esto. Recuerde estas cosas que fueron registradas en la palabra de Dios porque Dios sabía que lo necesitamos en esta hora. No es algo histórico es una profecía. Permítame leer un poquito más de lo que pasó por acá en el párrafo 45 de la edad de Esmirna. Aleluya. Párrafo 45 de la edad de Esmirna. O sea, cuando yo digo que esta fue una iglesia organizada y anticristiana le estoy dando la verdad auténtica ¿no? la verdad de la auténtica historia hablando de la iglesia romana dice la primera iglesia fundada en Roma trazaremos su historia dice en la edad de Pérgamo cuando hablemos de eso ya había vuelto la verdad de Dios en una mentira por medio de la introducción de una religión pagana con nombres y significados cristianos. Eso es lo que pasó. Usted se da cuenta que la primera iglesia en Roma fue fundada por Junias y Andrónico. Entonces se desató la persecución y el emperador decretó que no quieren ni un judío allá en Roma. Entonces cuando se fueron dejaron la iglesia ahí dejaron a los creyentes pero ve esos creyentes ya no tenían el carácter suficiente la valentía suficiente se dejaron seducir de los paganos que entraron a la cristianismo pero no se lavaron de su politeísmo entonces dijeron no pero pero también Jesucristo pero no puede ser uno solo tiene que haber dos otros tiene que haber tres y bueno como 10 años después regresaron y cuando regresaron sorpresa la iglesia estaba llena de imágenes oigan que pasó que esto no ellos no iban no iban a desear cambiar y es más jamás se dieron su título por eso somos la primera iglesia fundada en Roma y eso es verdad y eso es verdad y fuimos fundados por los apóstoles por los que tenían la verdad es también verdad pero fueron los primeros en sacar en salir de la verdad y en organizarse de tal manera que nunca se darían claro los discípulos ya al volver a Roma ellos se predicaron y trajeron otras iglesias pero esa esa que se fundó primero nunca se convirtió de su error y bueno más bien se engrandeció y hasta ahora está ahí si hasta ahora está ahí no y si ellos piensan que porque porque muchos años sobrevive eso es vindicación de Dios pues ellos tienen más vindicación que todos porque hay creyentes en el mensaje hermanos si no fuera Dios como nos ha mantenido 10 años si no fuera Dios como nos hemos mantenido como iglesia 15 años no pues Roma puede decir como nos ha mantenido 2000 años y los deja lejos no y no es Dios quien lo ha mantenido si no es la voluntad perfecta de Dios sino que ellos le han puesto tanta pasión en su mentira y eso les ha mantenido la actitud es la que lo mantiene a usted si le han puesto tanta pasión en su mentira y de esa manera se han mantenido tanta pasión que mataban para convertirlos en católicos a cualquiera que no quería entonces dice aquí pero la primera en que fue la primera la primera iglesia fundada en Roma pero ellos fueron dice trazaremos historia en la edad de Pérgamo ya que habían vuelto la verdad de Dios en una mentira por medio de la introducción de una religión pagana con nombres y significados cristianos ya para el tiempo de la segunda edad que era la edad de Esmirna era tan pagana pero aunque decía que era la iglesia verdadera ella pero era tan pagana que hasta Policarpo bien amoroso él él dice piénselo en ese tiempo no había avión viajó como una distancia de dos mil kilómetros dos mil kilómetros de viaje pues es como de aquí a Alcalá Valle Colombia o de aquí a Lima no todavía hay más hay más por ahí a Lima más o menos veintidós kilómetros en ese tiempo piénselo hoy día cuando uno viaja ahí uy que lejos dice en buses allá caminando dos mil kilómetros para ir a los hermanos por favor hermanitos se da cuenta lo que era Policarpo en vez de que esos dos mil kilómetros lo hubiese usado en gente que si quiere avanzar esos dos mil kilómetros de viaje y de tantos meses o tal vez años de su vida lo gastó en gente que nunca iba a volver hasta que Policarpo viajó como una distancia de dos mil kilómetros ya estando en una edad avanzada para pedirles que volvieran a la verdad ellos no lo harían se da cuenta observe la actitud de Policarpo por eso una de las cosas que Eliezer que vimos en este tiempo en estas ceremonias Eliezer dijo señor si ella no quiere Eliezer dijo para que la obra de Dios sea poderosa tiene que trabajarse en el deseo de la gente en que la gente haga la cosa según su deseo fueron los apóstoles no querían ya listo se retiraron ya llegó no quiere pero voy yo tal vez voy yo otra vez no pues respeta no quieren déjalos respeta el deseo de la gente se da cuenta no funciona así por eso él pensaba que eso nutre la obra de Dios estarle rogando gente persuadiendo era muy amoroso él trabajando hermanitos por favor hermano vuelvan que mire he viajado dos mil kilómetros por ustedes hermanos y con la unción que tenía y todo no funcionó y ahora están ahí que policarpo ni policarpo no si por eso es tremendo hermanos por eso que usted debe trabajar de tal manera que no busque alguien hoy estoy desanimado y que esperas que alguien venga a animarme así nunca va a tener un aviamiento en su vida y todavía a veces se queja nadie ha venido a buscarme que malos hermanos no hay amor de Dios si alguien lo hace y además a veces Dios puede permitir el deseo de su corazón y alguien puede hacerlo pero usted entró a una condición donde solamente es persuadido y no convencido y cuando uno solo es persuadido siempre es temporal su estado de ánimo siempre es temporal siempre siempre funciona cuando hay alguien hermanito ah que bien me visitan uy me llamaron uy de repente me buscan para el compañerismo ay ahí uno se siente bien hermano o sea que nadie me buscara si estuviera solo y todo el mundo no me diera la razón yo tengo que estar convencido de lo que creo y de lo que yo quiero aleluya esa es la actitud con la que debemos caminar y eso nosotros no es que debemos acostumbrar a la gente a que sean persuadidos no, 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 no porque la gente está en ese costumbre a ver un poquito me hago resentido a ver que tiene que venir a rogarme algo usted dice bueno tal vez el sentimentalismo puede ganarle y querer rogar gente pero usted en realidad parece que fuera bueno no, usted le hace un daño si usted dice que hermano de verdad no te gusta la vida cristiana que de verdad no te gusta detesta pues entonces amas el mundo de verdad te gusta vivir así todo tibio te gusta eso pues entonces que lo disfrutes si porque cuando la persona desvota a hacer las cosas en su libre albedrío en su voluntad ay hermano es ilimitado lo que puede hacer pero cuando la persona lo hace que lo ruegan ya pues barre hoy barre bien pues ya ¿qué pasa? nadie viene a animarme a barrer bien ¿se da cuenta? parece sencillo mire donde está el peligro en tratar de traer a escena una unción de que la gente nada más te persuadida el profeta dice de esa manera es con las plantas híbridas o con con el ganado híbrido que si usted un poquito no les da su atención se descuida dos, tres días listo se perdió esa cosecha si porque son tan mimaditos tan tiernitos que cualquier plaga los va a acabar hay que estar todo lo día atendiéndolo y funigándolo y todo por el estilo pero usted dice yo no quiero parecerme una planta híbrida cuando venga un hermano hermanito vine a visitarte para ver cómo está espera, espera guarda tu mochila de funigar por favor guarda te equivocaste acá si has venido que sea para un compañerismo verdadero no, no, no no me vengas que pobrecito que nada no, no, no no, no si no querramos nosotros ser llevados a esa condición pero dice Policarpo fue viajó ellos no lo harían no volvieron porque tenían una jerarquía sólida una organización bien fundada completo de la palabra esto pues es la sinagoga observe esto pues es la sinagoga de Satanás ¿ve? ¿cómo terminaron siendo la sinagoga de Satanás y siendo empobrecidos completamente en su vida espiritual? ¿cómo? cuando tomó lugar estas cosas cuando subieron al púlpito este tipo de predicadores que organizaron bien hicieron un sistema bien poderoso ¿no? cualquier cosita diáconos ven acá mire ustedes son la policía ustedes tienen que estar atentos cualquier cosa que alguien entra por ahí si ven alguien conversando es un sistema bien organizado bien alguien empieza a conversar diáconos ven un grupito pégense ahí rápido cualquier cosita diácono muévanse allá muevan acá y cualquier cosa ahí entra pregúntala y averigua de dónde viene su teléfono y quién hace su predicador y todo sácale toda la información ¿por qué? no ellos empiezan a cuidarse y a ver que el peligro está en que pueda venir gente en lo natural cuando el peligro es invisible cuando el peligro son espíritus pero era un sistema bien organizado y cuando es un sistema así oh hermano hasta guardaespaldas ahí ¿sí? hasta guardaespaldas no, no, no cuidado peligros hay que cuidar el predicador o algo claro que es una imitación pues el diablo es un imitador ¿no? porque Dios si tiene sus creyentes con guardaespaldas pero son sobrenaturales pues mira Eliseo con su guardaespaldas allá ¿te da cuenta? pero esos si son verdaderos pues porque esos los protegían de cada ataque del enemigo de una manera real pero estos guardaespaldas aquí nada más protegen de gente pero nunca de diablos ¿se da cuenta? nunca de demonios entonces esa sinagoga de Satanás que llena de blasfemias en la cual ya estaban las semillas de la doctrina de Nicolaismo ¿para qué son esas semillas? para traer a escena sinagoga de Satanás y en la edad de Esmirna está viniendo a escena por eso tu pobreza ¿no? está conectada a la sinagoga de Satanás para que las cosas nos vayan mal nosotros tenemos tenemos que no militar contra el Nicolaismo porque eso hará fuerte las semillas ¿se da cuenta? del Nicolaismo y terminaremos siendo la sinagoga de Satanás observe aquí un énfasis dice y estaban las semillas de la doctrina del Nicolaismo lo que muy pronto sería el centro o poder de la religión satánica eso no iba a detenerse ahí nada más en sinagoga de Satanás sería un cuartel general sería el centro de la religión satánica le dije que es el mismo plan de una manera individual mientras usted no se encuentra con la palabra de Dios usted puede pasarla normal pero cuando se encuentra con la palabra de Dios piénsele una persona que por ahí camina por ahí ¿no? tal vez hasta diciéndole hoy préstame 20 centavos por el pasaje usted no se da cuenta que todos los ladrones están detrás de él ¿eh? pero cuando usted ve a alguien con dinero por ahí y todo por el estilo los ladrones hasta con binoculares están mirando lo que hace ¿por qué lo sigue? no es porque es la persona sino por lo que tiene y cuando usted recibe la palabra de Dios todo el infierno empieza a mirar detrás de usted porque usted ya tiene algo de valoria ¿sí? esas son las cosas acá cuando dice el profeta ya uno que buscaba oro lo vigilaban de lejos no más se para buscando pero cuando se enteraron uy encontró encontró ahora sí empezaron a seguir día y noche sutilmente buscando la manera de dar al ataque ¿sí? cuando ya están tan cerca el perro empezó a ladrarlo pero este con cuidado en el oro para qué necesito este perro que no me deja dormir mañana me compro mil perros ya soy millonario lo mató al perro y bueno vino el otro lo mató y se llevó todo ¿sí? entonces el profeta dice la alarma para nosotros es la palabra de Dios sí a veces ahogamos esa voz le quitamos importancia viene el diablo pues hace con usted lo que quiere entonces esa semilla es la doctrina del nicolaísmo muy pronto sería el centro del poder de la región satánica escuche dice y esto es exactamente la verdad porque Apocalipsis 2 9 no dice que esta gente son de la sinagoga de Satanás ¿así dice? la gente son de la sinagoga de Satanás no dicen ¿es cierto? más bien dice son la sinagoga de Satanás son cosas diferentes por eso Apocalipsis no dice que mira la gente de la sinagoga de Satanás no ¿qué decía? en el versículo 9 conozco tus obras de tu tribulación y tu pobreza pero esto es ridículo y las blasfemias de los que se dicen ser judíos no lo son si no son de la sinagoga no dicen son la sinagoga la sinagoga de Satanás o sea es tremendo no, no, no Satanás no busca hacerlo a usted uno de la sinagoga sino a hacernos la sinagoga de Satanás ¿no? o el tabernáculo de Satanás porque eran sinagogas pues por eso yo uso esa palabra hacernos el tabernáculo de Satanás ah hermanos vamos a hacer el tabernáculo águila blanca cuidado ¿sí? ¿ves? tal vez en lo natural pero que dentro de nosotros entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta que estas semillas de Nicolai tienen un ataque definitivo tienen un plan tremendo pero buscan la colaboración suya no lo pueden hacer este espíritu no lo puede hacer directamente ¿no? porque él no tiene ningún recurso para atacar lo que le conviene a cada persona lo que Dios ha determinado para cada persona lo que Dios ha establecido para cada persona pero necesitan la ayuda de cada persona en otras palabras para que Satanás cumpla su propósito le necesita a usted para que Satanás cumpla sus objetivos sus ataques le necesita a usted me necesita a mí ¿sí? tenemos que entender esas cosas porque directamente no lo puede hacer para que nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos nos necesita a nosotros mismos porque él no puede hacer nada él ha perdido su poder ha perdido su gloria así como en el Edén observe la serpiente pies, manos o todo prácticamente por fuera más impresionante que un humano más impresionante que Adán pero cuando el juicio vino sobre él de ese hombre poderoso con brazos con boca y que podía golpear y cortar árboles y hacer tantas cosas con su mano cuando vino la maldición se le cayó todo su cuerpo y terminó en un retiro observe cuánto perdió no tiene pies no tiene manos no tiene la boca para hablar no puede hacer nada no puede cortar nada no puede coger nada ha perdido tanto que la única manera de hacer daño al hombre es que se acerque tanto y lo pueda morder todavía es peligroso pero comparado con lo que era antes se da cuenta cuando tenía manos cuando tenía pies cuando era un tremendo y poderoso ve usted ser así Satanás cuando cayó de ser ese gran arcángel no cuando era lucero cayó a diablo está perdido la única manera de hacerlo daño a usted es que esté tan cerca de usted y que usted no se dé cuenta porque si usted se da cuenta por más que la serpiente esté lista usted lo mata no tiene ni una posibilidad la serpiente contra usted así es cada demonio no tiene ninguna posibilidad contra usted oye hermano que el diablo es poderoso más que usted no, no su poder consiste en que usted no se dé cuenta que él está obrando su poder consiste en el engaño en que él trabaja de tal manera que usted no se da cuenta ¿cómo? bombardeándolo a usted pensamientos errados uno de ellos es que de Dios viene lo bueno y lo malo y tomando ciertas escrituras hermano ¿de quién viene todo? de Dios ¿no dice la Biblia puede salir agua dulce y amarga por la misma fuente? pero entonces ¿cómo dice que de Dios viene lo bueno y lo malo? porque Dios autoriza todas las cosas que es otra cosa porque Dios no puede ir contra la gente si la gente desea tanto lo errado él simplemente tiene que autorizar ¿acaso no podía decir Balán Dios me envió? y era cierto pero era el plan de Dios enviarlo porque yo ya le había dicho no Judas podía decir Dios me ha dicho Jesús me ha dicho que haga lo que esté en mi corazón él me envió a hacer eso ¿se da cuenta? porque Dios no va contra la persona contra el deseo de la persona pero la persona no puede hacer nada si no entra en él la asunción es errada si no entra el demonio es a su vida pero para eso Dios tiene que autorizarlo y Dios tiene leyes por ejemplo usted no puede querer entrar al agua al mar si todavía bucear adentro todo y que no se moje no puede poner sus dedos ahí en la llama y que no se queme son leyes ay mal eso permitió que me queme pues eso es una leyes que ya están establecidas ¿se da cuenta? entonces cuando vemos estas cosas aquí y queremos mirar que nosotros no tengamos esa actitud de policarpo de no militar contra ese espíritu usted quiere ser un soldado contra ese espíritu no tiene que preguntar si lo quiere ser si quiere ser un guerrero contra ese espíritu Nicolaita porque eso es estar fuera de la trampa del diablo fuera de la trampa del enemigo pero entonces ¿qué es? ¿qué es lo que ataca? ¿cómo lo hace? estamos dándonos a cuenta aquí de datos que trae escena dice un compañerismo falso ¿si? una uña pero ¿por qué? ¿por qué es tan malo eso? ¿por qué es tan malo? porque el punto de partida recuerda están usando policarpo ¿por qué usaba? el punto de partida usaba por favor regresen a la verdad vuelvan la persuasión ¿si? la súplica y cualquier compañerismo que lo tengamos nosotros ve usted por persuasión porque bueno no estamos de acuerdo pero por acuerdos por votación así como los políticos ya ganó pulano pero pero los demás no votamos por él y hay descontento así no se mueve el pueblo de Dios el pueblo de Dios se mueve de esta manera mire primera de Corintios capítulo 1 capítulo 1 verso 10 versículo 10 dice esto os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa no que por votación que habléis todos una misma cosa nada que el 80% o que 50% más 1 gana no, no, no eso no hay no hay política en el cristianismo que habléis todos una misma cosa ¿si? que más y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis regular unidos no, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer pero nosotros ya no luchamos por eso porque no pensamos que ningún peligro como Policarpo sabemos que estamos en desacuerdo sabemos que hay discrepancias y dejamos que eso siga porque como Policarpo pensamos que no hay nada malo en discrepar que la única cosa es que estar juntos es una trampa del enemigo y es exactamente la misma regla dentro de usted dentro de usted sabe hay cosas y si yo no quiero esto y esto quiero dentro de usted sabe que no hay armonía dentro de usted que no hay un acuerdo entre usted y aún deja que las cosas continúen dentro de usted eso no, una de las cosas que usted nunca debe permitir que esté fuera de la escena esto que Pablo dice porque como él dijo sean a tema quien predicar es diferente esa es la realidad que nosotros debemos buscar entonces porque a veces hermano incluso sé, sí sé que estoy mal sabe que está mal y sigue y lo deja ahí el amigo decía sí sé que es una serpiente ¿por qué no lo sacas? no, poco a poco ya sea de iria viendo el peligro para sus niños o algo usted no dejaría eso que sabe que está mal ¿por qué en su vida? lo deja porque piensa que no es malo vivimos en una cultura que lo que es bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno y usted no es libre de eso ¿por qué cree que nosotros aceptamos tanta cosa religiosa? ahora que la palabra de Dios un poco nos está iluminando empezamos a salir de ciertas cosas de una manera general pero específica como sufre la gente de una manera minuciosa como sufre la gente y queremos así nada más las verdades de la palabra de Dios queremos conocerlo de una manera general y siempre cedemos y caemos en la tentación de mezclar lo de Dios con lo nuestro ¿por qué es tan terrible el nicolaísmo? porque empieza a traer a escena aquello que es lo más terrible una de las cosas más horribles una de las cosas más mortales y que nada evitará que el juicio de Dios venga es eso que Ireneo que Policarpo nos dio cuenta el falso compañerismo ¿por qué? miremos aquí en el mensaje la unidad como cuando nosotros venimos y nos unimos como creyentes automáticamente cosas deben tomar lugar no es que usted no es que usted de hecho que la salvación es personal pero es personal yo saber que si yo me congrego con cierto grupo de personas es personal investigar que lo esté haciendo de la manera correcta por eso les leía aquí en Pablo Pablo dice yo voy a buscar y unirme y adorar con cierto grupo de personas no voy a ir a adorar ellos creen una cosa el predicador dice una cosa esas cositas esas cositas lo creo y las otras no estos creen cierta cosa esta es otra cosa y vamos a adorar juntos no dijo todo es un pensar todos ve una sola mente nada de división una unidad tremenda ahí recién se mueve Dios con usted pero si usted por eso para buscar donde congregarse busque algo que realmente usted sabe que también usted significa con ese tipo de fe con ese tipo de deseo porque una de las cosas puede ser sincero como policarpo ser un hombre tan veraz una mujer tan sincera pero cuando no está vigilando y combatiendo este espíritu de su propia vida porque yo no puedo ir a un lugar y pedir que cambien como policarpo hermanos cambien pues yo vine aquí para que cambien cambien yo soy el que debo buscar tiene que haber en algún lugar tiene que haber ese tipo de compañerismo que Pablo lo dice tiene que haber y eso es lo que yo quiero y lo que usted anhela Dios le va a dar y cuando veo no aquí no les interesa para nada de eso me retiro pues si debemos mantenernos de esa manera ve y uno debe y uno hermanos no aunque a veces tratamos de hacernos los pobrecitos los ingenuos no los que ni nos damos cuenta si nos damos cuenta yo me doy cuenta cuando a la gente le interesa la palabra a Dios y cuando ya no le interese y me voy a hacer el que no me doy cuenta el que todo está bien igual seguir predicando porque digan que es un predicador o por tener una iglesia ya me haría el tonto nada más pero eso eso simplemente es operar en el mundo de hipocresía traicionaría el objetivo que nosotros decimos no de buscar movernos por ese compañerismo que Pablo dice si entonces cuando miramos aquí porque es tan malo porque es tan malvado leamos un poco aquí en el párrafo 165 del mensaje la unidad el párrafo 165 del mensaje la unidad porque hoy día es una de las plagas tremendas que la gente no se da cuenta si yo sé que el pastor te da mal pero pero vamos a ver que pasa hay que dar tiempo hay que dar esto hay que dar lo otro uuuh hermano usted está que la colabora con las cosas cerradas si porque encontramos gente aquietada y todo por el estilo y danse las que no matan una mosca no hacen nada si no hacen nada por Dios pues téngalo por seguro que están haciendo mucho por el diablo porque usted no está libre de alguno de los reinos está en la mano de alguien si usted no hace nada por Dios pues está que trabaja para el otro lado si y trata de aparentar que no matan una mosca si claro alguien que no conoce a Dios le va a impresionar ese hermano que tranquilito mire ese hermano que tranquilito pero que sabe el más tranquilo ahí donde más entonces miremos la mensaje la unidad para 165 observe dice entonces llegó el día de Pentecostés y ahí los unió una vez más Dios Dios los unió que cosa allí tuvieron unidad con Dios observe porque es tan malvado porque el otro espíritu el espíritu de Nicolaita viene a quitarle toda posibilidad que Dios pudiera hacer con la persona porque el objetivo principal de Dios el principal es colocar al hombre en unidad con él y el diablo sabiendo por el Nicolaitismo viene a meterlo al hombre en otra unidad donde ya no habrá lugar para la que Dios quiere hacer por eso es tan malo es tan malo que si el hombre se entra en una unidad falsa y a Dios no puede hacer absolutamente nada con esa persona porque exactamente el propósito de Dios es unidad el plan el plan principal de Dios para la persona es unidad ¿se da cuenta? por eso es tan terrible observe dice Dios los unió una vez más ahí tuvieron unidad pero con Dios entonces Satanás no se enfatizara unidad con la iglesia unidad con el predicador pero el objetivo es unirlo a usted con él unirlo a usted con Dios entonces dice Dios estaba en ellos miren Hechos 4.32 la Biblia dice que eran de un corazón lo que dice Pablo cuando ¿cómo puede ser que no haya entre vosotros divisiones que todos tengan una mente ¿cómo puede ser cuando la gente está unida con Dios si puede cumplirse lo que Pablo está enseñando y dice eso se cumplió allá dice todos eran de un corazón de un alma de una mente y el diablo sabe que esto nunca será así si yo los meto en unidad falsa en unidad errada con gente aún de buen corazón pero no por la palabra de Dios ahí los aniquilo sin que se den cuenta es una masacre que ni lo sintieron por eso es que está tan malo y por eso es que que ojo de Ireneo dice ¿dónde vio el peligro? en toda hermandad de predicadores de ancianos de obispo él vio que ahí estaba el peligro dice ¿por qué? es el peligro contra la verdadera unidad entonces dice ¿a qué? mírense todos eran de un alma de una mente oh hermano ¿por qué fue así? es que habían sido restaurados una vez más al original el plan de Dios es volverlo a donde no había caída y cuando no había caída era cuando Adán y su novia todavía no habían caído ¿sí? entonces ahora habían regresado al original en Hechos lo único que les quedaba lo único nada más que les quedaba a ellos a los del libro de los Hechos de lo cual tenían que despojarse era esto en lo que vivían era este cuerpo que se llama templo o tal vez ciudad en el cual ellos vivían lo cual tenía que podrirse porque tiene que morir y corromperse pero en cuanto a vida en cuanto a espíritu en cuanto a espíritu en cuanto a vida en cuanto a propósito o visión ¿no? objetivo en todo ellos eran ¿uno con quién? con Dios ¿se da cuenta? ¿por qué podía ser uno entre ellos? ¿por qué? cada persona tomó una decisión de unirse con Dios y su palabra con el propósito de Dios con el plan de Dios con la visión de Dios con el objetivo de Dios con el espíritu de Dios con la vida de Dios entonces podía ser uno entre ellos fuera de eso no hay nada que tenga que ver con Dios Satanás por eso le digo sabe muy bien entonces vino y atacó a la iglesia apostólica para que esa verdadera unidad no se lleve y usted debe entender como creyente como creyente usted debe sumar a la unidad con Dios y muchas veces dejamos que el diablo nos use para sembrar discrepancia y problemas hay de nosotros que el diablo nos usara para sembrar esa discrepancia y debilitar ese ánimo ese deseo de unidad pero de la verdadera ahora para entrar al plan de Dios tenemos que salir del plan del diablo para entrar a la unidad con Dios tenemos que salir de la unidad con el diablo o sea así como Dios se propone colocar al pueblo regresar otra vez al principio a una unidad con él Satanás sabe el plan original de Dios por eso que desde el principio ataca que la unidad con Dios porque si el creyente no se une con Dios nunca si el creyente si usted no ve alguien puede decir hermano yo le aprecio bastante hermano yo le creo bastante si usted sabe que él no está unido con Dios usted sabe que si hoy me dice así mañana me dirán no quiero oírle mañana me dirá tú eres un hipócrita porque fuera de la unidad con Dios la gente cambia pero unidos con Dios son el mismo así como Dios ayer hoy por los siglos aleluya entonces regresemos al párrafo 14 para mirar estos detalles si que son claves entonces ya sabemos que hacer como trabajar porque no solamente venir congregarnos buscar a ver si estamos unidos de esa manera como saber empezamos a hablar usted empieza a hablar con la gente porque quien sabe que está metiéndose en falsa unidad si usted se mete en unidad falsa y Dios no puede hacer nada con usted vamos a mostrar esto aquí párrafo 14 ahora el primer hombre y la primera mujer en el huerto de Edén estaban en perfecta armonía con Dios de ahí cayeron ellos tenían perfecta armonía con quien con Dios tanto así que Dios pudo bajar a cualquier hora que el deseaba y hablar del labio a oído con Adán y Eva ahora eso fue que unidad perfecta de donde cayeron de unidad perfecta y para mantenerlos contentos por eso el diablo sabe hay una sed dentro del creyente inconsciente de una unidad porque de ahí cayó y el diablo sabiendo que no puede apagar esa sed viene y le sustituye ese deseo de unidad le sustituye le dice si, si, si acá está el grupo de ministros tienes que entrar ahí acá está dice una iglesia entra dice compañerismo pero si usted no entiende el patrón del compañerismo el punto de origen del compañerismo para regresar allá usted va a aceptar otro compañerismo y cuando usted acepta el otro y a Dios simplemente ya no puede hacer nada con usted porque son dos cosas opuestas uno es Dios otro es diablo pero tan sutil la sola asociación con gente de buen corazón no es si es buena la persona pero hermano si esta persona es buena persona es amable si ahora aquí es donde queremos aclarar porque a veces cuando uno todavía está tan hábil en la mente se lo lanza en otra dirección cuando estamos hablando de estas cosas como dice Pablo no les estoy hablando pues no de que por ahí ni saluden a nadie del mundo porque se contaminan en todo caso sería salir de este mundo si lo que estamos hablando estamos de aquel compañerismo con el cual nosotros adoramos puede contrarme con cualquier denominacional con cualquier mensaje hablar oye hermano podemos compartir comer ya vamos hermano podemos ir a mi iglesia a adorar juntos alto vamos al culto hermano te invito si no señor como podría ir y fingir ve usted y decir amenga lo que yo no creo pone su profeta y se comían cosas sacrificadas a los hijos de que se trataba no de comida natural hermano te trataba de participar en la adoración si ay hermano no me junto con nadie porque me contamino se da cuenta es alrededor de que adoramos si como dijo alguien hermano yo ve yo sé dice que ya los hermanos y todo en la asociación donde estoy no creen y tanta cosa dice pero yo he decidido ser luz como Jesús que él iba con fariseo con su doceo y todo por el estilo si le digo pero él iba a decirles la verdad no a engañarles cuando él iba ahí no estaba calladito escuchando todas esas cosas que hablaban usted va y le dice la verdad no pero poco a poco el señor me va a ayudar para ser luz y esas cosas no hermano pero yo he decidido eso está bien usted ha decidido eso está bien quien le va a obligar usted puede venir aquí si quiere le invito a comer lo que sea pero en cuanto a adoración usted no tiene parte en mi adoración porque yo no creo lo mismo eso no quita mi amistad tal vez pero ya sé tengo que saber separarlo una amistad natural de cosas natural no puedo acaso no dicen ya hasta tu enemigo si te pidiera dale aún al enemigo en lo natural no tiene nada que ver lo que debemos cuidar es con quien adoramos con quien dejamos que nuestra alma sea ministrada de eso se trata de eso se trata ¿ve? entonces por eso dice ¿qué es? allá estaban en unidad perfecta Dios y su creación Dios hablando de la había oído con Adán y Eva y ellos estaban en perfecta armonía tanto con Dios hasta que eran uno con Dios Dios y su familia eran uno solo entonces la realidad del compañerismo tiene que ver de que nosotros busquemos que cada creyente se una con Dios es la verdadera unidad es el verdadero logro es el verdadero objetivo por el cual Cristo murió ni a mí en él murió resucitó se fue y envió el Espíritu Santo en Hechos 2 los colocó en unidad ¿con quién? con Dios y cuando eran uno con Dios lo que estaba en Dios estaba en ellos entonces podían ser bondadosos con su hermano porque Dios es bondadoso con el resto de su familia entonces podía ver usted ser uno con todo el pueblo de Dios que unidad dice había en la iglesia de los hechos caso me dice Pablo todos son la mente todos son parecer todos un solo objetivo pero eso es posible si la persona se une con Dios primero entonces cuando se trata de la vida cristiana hay un peligro invisible y ese es el falso compañerismo pues estamos mostrando aquí de lo que en esta edad de Esmirna es donde se nutre todas esas cosas donde llega al público dice lo que Dios nunca llamó que traen a escena experiencias si predicando todas esas experiencias y todo por el estilo dejando que el diablo se mueva ahí y tantas cosas porque lo que se sembró buscando esa unidad para que esa unidad falsa tome lugar hay que apartar nuestra mirada de la palabra de Dios y empezar a estar admirando al hombre y es ahí donde Satanás quiere predicadores pero no pues gente sin dones gente hábil gente con dones cuando ve dijo allá no dijo en los días de Daniel dijo quiero los jóvenes de Judá no de cualquier tribu de la semente real pero quiero que sean sabios quiero que sean esto quiero que sean lo otro porque el plan de Satanás es que usted logre admirar y quedarse con la boca abierta del predicador que tremendo se da cuenta pero si usted conociera la palabra de Dios no es nada de tremendo porque todo ya está ahí todo ya está ahí entonces la única manera de que la gente se admire del predicador es que ellos no conozcan nada y como el predicador trabaja tal vez y estudia algo no entonces oye mira como que sabiduría que esto no hermanos es la misma sabiduría que tal vez usted tiene más por ejemplo yo hablo con donde algunos muchachos tienen una memoria impresionante y ya quisiera tener la de ellos su memoria se da cuenta tantas habilidades uy que a veces como desear a lo que ellos tienen pero por cuanto no tengo todas esas habilidades tengo que trabajar 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 más nada más nada más es trabajo 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 porque todo ya está allí tome tome el libro abierto y cómelo porque creen que los predicadores predican cualquier otro día porque son gociosos holgazanes perezosos sinvergüenzas que no trabajan no estudian no lee le dan al pueblo cualquier cosa nada más por eso porque no hay que ser una supermente lúcida nada más hay que trabajar pero sabe que quiere que las cosas en el cristianismo se llaman una magia uy que me señor uy que me úsame padre uy que tu palabra que palabra si no has trabajado nada porque el espíritu cuando venga les recordará todas las cosas les recordará aquello con lo cual usted ya se encontró ya trabajó ya leyó no es nada impresionante ay hermano que tremendo que esto solo es una decisión de trabajar pues a mí usted no me va a convencer ay hermano que tremenda inspiración usted tiene revelación usted tiene esto yo sé lo que eso es es trabajo nada más hermano superior a los demás que es superior ni nada yo soy testigo al escucharlo a cada hermano ando con ellos uy que es lúcido que es tremendo yo los admiro por eso tengo una confianza y una expectativa tremenda de lo que yo va a hacer con ellos porque sé que son más capaces que yo y no lo uno no lo dice por solo decirlo por cumplido camino con ellos con esos muchachos yo sé lo que tienen si solamente tienen que lavarse del concepto de admirar lo que no es verdad si hay alguien de quien ustedes tienen que estar con la boca abierta di la palabra de Dios de eso sí aleluya de eso sí que tienen que estar impresionados ¿se da cuenta? solo es un trabajo sencillo una decisión simple de no colocar nuestras ideas de no colocar nuestros pensamientos ¿por qué no prospera ve usted Dios obrando en su vida por el compañerismo falso? oh hermano ahora sí permítame más finamente en el lado espiritual en el lado de una manera personal con usted nunca nunca lo coloque a Dios nunca lo coloque a la palabra de Dios usted no lo coloque a la palabra de Dios en compañerismo con sus palabras de usted no haga falso compañerismo no lo meta a Dios a falso compañerismo porque le va a ir muy mal a usted es terrible la hibridación usted es humano todo hombre mentiroso y no se atreva a meter el mundo de la verdad y de la perfección en compañerismo con las ideas suyas permítame mostrar aquí esto párrafo 188 del mensaje de la unidad ¿por qué fracasa? dice la unidad verdadera es por eso porque usted agarra toma lo sublime que es la palabra de Dios y lo mete en compañerismo con sus palabras suyas que terrible situación no haga eso porque es lo peor que puede hacer ¿qué pasaría si alguien coge el oro y lo mete al fuego y lo mezcla con hierro lo mezcla con plata lo mezcla con todo ay que lindos colores bonito se ve bonito se ve perdió todo su valor perdió todo su valor ya no vale ya ¿se da cuenta? pero téngalo puro así sea poquito tremendo precio piénselo a usted le gustaría que le sirva una buena comida ¿no? todo sazonado y cuando de pronto sí, sí pero mira aquí hay un poco de frijoles más no están cocinados pero no importa acá hay un poco de verde no se cocinaron no importa pételo ahí le malograron toda la buena comida que estaba así es hermano de mal a la gente cuando inyecta sus pensamientos en la palabra permítame mostrarle aquí aquí esto que estamos diciendo yo digo porque se la encontré ahí y digo sí señor quiero hacer eso por eso quería aclarar esas cosas ¿sí? porque mientras más Dios queremos moverse las cosas tienen que moverse en verdad si algo funciona aquí si algo ha hecho avanzar la gente hermano no hay ni una pizca de gloria de honra o de méritos que uno haya hecho porque simplemente nada más lo que hemos hecho es tomar lo que está ahí en simpleza en sencillez tomándonos nuestro tiempo leéndolo y anotándolo y dándoselo a usted párrafo 188 manténgase con la palabra ahí lo tiene y se vuelve en poder si usted se mantiene con ella se vuelve en poder entonces ¿qué pasa? hermano yo estoy con la palabra de Dios ¿por qué no pasa? ¿por qué no funciona? tantos años ¿sabe que viene el diablo? es que tú eres un poquito más torbe ¿por qué el de ella? es que es más inteligente y usted se lo cree hermanos porque en la vida cristiana no es quien es más inteligente y quien es más torpe sino como algunos predicadores ¿no? y algunos hasta por acá yo he escuchado a algunos no es que hermano es que cada uno lo hace de una manera y el otro lo hace de otra manera ¿sí? hermano ¿por qué habló de esta manera? trabajó más pues oye hermano ¿por qué él cantó el de ella? no es que tiene un don así ¿y por qué tú cantas medio fuego? es que cada uno tiene su don mentira él trabaja más y tú menos todo es trabajo con esos dones que ya tiene trabajo si usted lo quiere dar sin trabajar con ello no es correcto dice aquí entonces si se mantiene con la palabra se vuelve en poder entonces Jesucristo es el mismo héroe y por los siglos Jesús dijo eso en Juan 14.12 de ciertos digo el que cree en mí las obras que yo hago él también las hará no pero ¿cómo? ¿quién va a ser como Jesús? él no es mentiroso hermano el problema es que no hagamos que no hagamos que las cosas no nos pasen y si no nos están pasando es porque estamos teniendo unión falsa estamos uniendo la palabra de Dios con nuestras ideas como somos perezosos cuando ustedes de repente alguien una cocinera perezosa ¿qué haría? o un cocinero perezoso uy ¿cuántas personas? 50 pelar tanta papa lavar tantos arroz y mientras hierve no mejor nada más un poquito nada más ahí me hago y luego me echo más agua fría y lo que sea para que para que se llene todo cantidad de hecho pero todo eso está mezclado para que aumente para que aumente no más hay que hacer lo que aumentar con otra cosa así un poquito de la palabra y para que aumente le echamos cantidad de cosas sucias de nuestro pensamiento para que aumente no sea sincero nada más mira nada más tengo para dos personas para comer bueno lo siento pero soy un poco perezoso nada más tengo para dos los demás buscando dónde mejor que le dé un poco ahí dos arrocitos y cantidad de agua y media papita y un montón pero nada sustancioso usted no lo aceptaría pues no hagamos con la palabra de Dios eso no hagamos con el alma de la gente eso Pablo dijo me propuesto no saber nada ¿por qué? porque cuido la fe de la gente entonces dice Jesús dijo el que cree en mí hará las obras que yo hago y también él las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre San Juan 15 17 dice el Maestro si permaneciera dice en mí o 15 7 y mi palabra permanece en vosotros pedí todo lo que queráis yo será hecho entonces ¿qué es el asunto? ¿cómo se logra esto? ¿de qué se trata? uno tiene que unirse a la palabra ¿de qué se trata? de unidad de usted con la palabra de Dios unirse a la palabra no la palabra unirse a usted usted unirse a la palabra de Dios porque la palabra de Dios nunca falló el que falle soy yo yo tengo que regresar hacia la palabra de Dios pero para eso unirse a la palabra de Dios no solamente unirse a la palabra de Dios y quitarse uno mismo completamente del asunto aniquilarse esa es la clave aleluya por eso uno mira ¿qué está deteniendo la gente? ¿por qué no avanzan? uno tiene que mirar cualquier cosita que les esté impidiendo ponerlo ahí ¿sí? y si usted toma estas cosas y empieza a entender este tipo de unidad y empieza a trabajarlo nada va a evitar que cambie la situación nada va a evitar que la victoria empiece a encenderse en su corazón de ese fuego ¿ve? puede decir ¿cómo se trata? unirse a la palabra y aniquilarse pero la persona no hace eso escuche usted los hermanos ¿sí? se unen a la palabra de Dios y la tremenda porción de su yo cuando así no es la unidad así es la del diablo ¿usted quiere escuchar a alguien que está tratando a Dios con él? lo primero que pierde es su habilidad de ser un charlatán si ya no es un charlatán él puede puede decir tantas cosas como Pablo era un erudito puedo decir tanto yo pero me he propuesto no saber nada ahora todo lo que voy a decir voy a centrarlo aquí porque esta unidad si trae resultados si bendice a la gente si viene Dios y lo bendica pero cuando la gente se une a la palabra de Dios y no se quita a él es como que no había hecho nada es más ha hecho más mal que lo que estaba antes ¿se da cuenta? hace más mal que lo que ha estado antes por eso que ahí está Policarpo este gran hombre amando al Señor avanzando pero su deseo no lo ha soltado su amor su sentir por la gente no ha dejado que sea el sentir de Dios y el sentir de Dios es mejor el sentir de nosotros solo es afectos el sentir de Dios es amor real amor divino aleluya y para que las cosas funcionen Dios siempre nos moverá al mundo donde quiere vernos operar en libertad entonces uno tiene que unirse a la palabra de Dios y quitarse uno mismo completamente del asunto completamente pues debe debe escribirlo decía que el antiguo testamento aún escribe en los postres de tu casa no a veces a alguien le gusta llevar su pulserita pues lleve una con ese texto ahí que cada momento lo mire pues hasta que entienda que usted no debe mezclar la palabra de Dios con usted uno dice mira como Ireneo falló este policarpo mira como la gente se une yo por eso no tengo falso compañerismo pero usted que tiene falso compañerismo usted mezcla con la palabra de Dios está haciendo lo peor porque lo demás lo demás nada más es físico y ahí queda y se afecta nada más de una manera individual a la persona pero lo otro al escucharlo a alguien hermanos la desgracia corre sigue continúa pero estamos en un mundo como dijimos es una cultura de la teología la cultura de la denominación de que es un poquito de la palabra de Dios y luego como dice una religión por ahí hermano hay que razonar la palabra de Dios no si, si, si hay que razonar la palabra de Dios una religión específicamente su tema principal es hay que razonar la palabra de Dios si y por ahí le tocan todo el día la puerta para razonar la palabra de Dios entonces se lo dicen tanto que ya usted también creyó viene el mensaje si pues hermano es que hay que ya no dice razonar pero bueno hay que entender la palabra de Dios y entenderlo llaman hay que añadir sus ideas sumar a la no la palabra de Dios es poderosa cuando es pura se torna en poder pero siempre y cuando usted se haya salido del cuadro usted haya salido fuera del cuadro uno quitarse uno mismo completamente del asunto aniquilarse ahora amigo dice yo estoy persuadido que muchos de nosotros si hemos recibido algo del Espíritu Santo si pero apenas hemos recibido algo dice suficiente del Espíritu Santo para colocarnos en un lugar donde nos decíamos mentir yo no quiero mentir hermano está mal que yo mienta porque no debemos ser mentirosos y porque la verdad debe gustar no es no es no es no no decíamos mentir no decíamos robar no 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 ni cinco centavos no 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 hay que ser justo eso no es mío y si es algo pues el Espíritu Santo que ya empieza a ser honesto no decíamos robar no decíamos hacer ninguna de estas cosas pero Dios no solo quiere nada más dice llenar esa partita de su vida Dios desea llenar toda fibra de su iglesia él desea llenar su pensamiento él desea llenar su mente él desea llenarlo a usted a tal grado que usted sea completamente totalmente muerto a sí mismo aleluya por eso lo decía a los hermanos no parece nada malo a veces por eso en los compañeros hermanos no ve vamos a compartir la palabra porque como el Espíritu Santo nos sobra desde el púlmito para mí es un chiste eso sí y eso no insultos bajo no más se da cuenta porque nosotros entendemos que el Espíritu Santo y la Biblia son uno pero lo que el predicador dice hay que filtrarlo sí hay que filtrarlo porque como usted dice el Espíritu Santo se habla del púlpito y listo ha dejado establecido que todo lo que de ahí sale es del cielo no hermanos uno tiene que saber hablar y cualquiera que lo escucha dice ah hace publicidad su predicador sí y cuando nosotros hacemos eso simplemente Dios se retira ¿sabe por qué? Él no compartirá su gloria con nadie Él no compartirá su gloria con nadie ¿sí? o si no alguno es que tenemos que hacer esto ¿se da cuenta? porque está mal que hagamos esto porque está mal lo otro ¿quién le ha engañado que la novia quiere esos consejos? hermano ¿quién le engañó eso? no parece nada malo pero ¿dónde está el falso compañerismo en que yo mezclo lo santo lo puro con lo sucio por eso el profe dice para que Dios sobre en usted totalmente muerto a sí mismo tiene que estar usted sea completamente muerto a sí mismo muerto a todo su razonamiento muerto a todos su pensamiento y tan rendido a Dios hasta que la palabra esté viviendo libremente a través de usted no, no, no un poquito ahora sí tranquilízate aquí la palabra ahora entro yo no, no, no que tenga libertad total ¿no? por eso es tremendo así por eso hermanos se da cuenta que nosotros nos encerramos ahí pero es diferente pues cuando la gente crece y trabaja ¿ve? ellos pueden mirar la escritura y Dios puede añadirles más visión más nitidez pero no va a cambiar no se va a ir a ningún extremo y nunca se va a dirigir al concepto humano como estaba leyendo el hermano ayer Dios dijo que la simiente de la mujer iba a venir Dios jamás cambió lo que dijo en Génesis pero luego dijo que sería por Abraham ¿cambió? ¿cómo que una mujer luego por un hombre? estaba hablando de lo mismo solo que estaba dándonos más datos luego dijo que vendría por David cada vez dando más datos ¿sí? pero no estaba cambiando igual es cuando la gente trabaja cuando de verdad trabajan usted debe ser consciente ellos pueden tomar cualquiera y saben donde apunta donde allá y cuando usted escucha eso hasta da gusto escucharlo pero cuando escucha lo otro cuando escucha el mundo del razonamiento humano siempre usará el mundo del sentimentalismo siempre lo jalará al sentimentalismo porque hermano porque nosotros esto porque nosotros lo otro porque esto y porque lo otro y porque lo otro por eso queremos buscar que la gente entre a operar cosas que les vaya bien pero muchas cosas opera pensando que son buenas como como Policarpo dice cosas que pensaba que eran para nutrir la obra de Dios y no se daba cuenta que eran la trampa del enemigo así queremos ser entrenados en toda cosa que pensamos que son buenas no 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 que sepamos que son buenas como operar hermano y esto de la Biblia todo ha sido abierto ha sido revelado pero donde está trabaje mucho trabaje mucho no siempre usted va no siempre va a querer que se le entreguen fácil está bien nos ayuda pero así no vamos a vivir solamente preguntando de los que de los demás nada más y tomando mi notita de los demás porque los demás nada más le dan el pequeño pero hay todo un mundo antes de ese párrafo y después de ese párrafo si entonces hay que trabajar queremos ser cristianos realmente que Dios se agrade si y cuando usted va a ah es que fulano rápido rápido así la táctica es que fulano tiene un don es el don es el canal no es el don es la palabra de Dios que hay que trabajar porque si es un don que no esté en la mano del diablo el don tiene una habilidad hacerse de lado pero si es un don que no esté en las manos de Dios se mete en el cuadro no se hace de lado se mete ahí se da cuenta cuando el don no esté en la mano de Dios se mete ahí en la escena el quiere salir en la foto se da cuenta ve porque es igual que en el mundo natural se da cuenta la foto en cada cosa queremos queremos nosotros pues exhibirnos así es un humano normal pero eso no puede funcionar en la vida cristiana usted no ve un gran paisaje de la escritura voy a ponerme ahí como lo llaman ese tipo de fotos selfie los selfies no deje que aparezca sola la palabra de Dios usted mancha la fotografía ahí aleluya que solo salga la palabra de Dios el gran paisaje cuando usted se mete ahí hoy sal de ahí quítate quiero ver bien son cosas hermanos que si sabemos nosotros entender cómo funciona a usted le va a ir bien queremos que le vaya bien y debemos trabajar de tal manera para que le vaya bien a nuestros hermanos pero son cosas claves que están ahí están escritas para que esa verdadera unidad tome Dios llene cada fibra de su ser pero usted tiene que salirse del cuadro tiene que aniquilarse y usted está rendido a Dios hasta que su palabra esté viviendo libremente a través de usted entonces si usted es así usted no conocerá nada fuera de la palabra de Dios si tiene que saber cuando estamos hablando de la palabra es una cosa hermano pero no podemos que de las otras cosas no podemos hablar si pues pero aparte hermano ahora les voy a contar algo pues que ya tiene que ver esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios por si acaso hay que aclarar bien pues pero no se lo mete rápido estoy hablando de la palabra de Dios meto ahí mi idea y luego gloria al Señor no como el Señor nos usa como el Señor esto no no tengo que separar ahora voy a hablar de mí esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios y si me doy cuenta que nadie quiere saber mi vida ni mejor ni para aquí hablar pues hay que saber agradar a Dios porque si Él se agrada de usted eso es todo recuerde que cada problema que nos viene es porque nosotros le hemos dado al diablo que entre y una de las cosas como el diablo entra nos hace mezclar la palabra de Dios nos hace muy hábiles en ideas muy hábiles en nuestros pensamientos y no lo consideramos malo porque no parece malo porque parece que ayudaría que ayudaría a la novia de Cristo nuestros consejos si porque una vez me dijeron a alguien hermano di consejo este muchacho mire se porte mal dígale ya le digo vamos a ver que hacemos de pronto dije a ver a ver que le digo no y luego dije pero que mi consejo no me ayuda ni a mi cuando mis ideas me han ayudado a mi cuando mi consejo me ha cambiado a mi y como voy a engañarme que lo va a ayudar a otro pero que me ayudó a mi si si lo que a mi me ayudó ah ya entonces hay que darle lo mismo a otro pues porque ya se que funciona si se ya se que funciona la palabra de Dios ni para que dar lo que no funciona aleluya como dice el profeta cuando Dios lo llama a usted le llama a ser un doctor uno que ministra la medicina de Dios no cuando iban a Moisés no mira Moisés estoy enfermo que me pasará que va a tu sanador toma ándate igual es como decía por ahí estamos conversando con no Felipe estaba escuchando hice una conferencia de algunos doctores dice que que en realidad en la medicina ellos deben tomar una decisión que en la medicina no se debe mentir ahí no debe haber mentira con eso no se debe jugar que ahí no se debe engañar que todo por el estilo y así debe ser porque una mentira piénselo toma esto te va a hacer bien y si no es eso se da cuenta porque si algo que el médico debe tener y deben enseñar lo de de casa que no se debe mentir no se debe mentir a un médico no debe mentir a sus pacientes no pues en la vida cristiana igual todos somos pacientes de Jesucristo y podemos ser colaboradores para que cada creyente tome la medicina pero no debemos mentir hermano yo no miento nada cuando usted añade la palabra de Dios a sus ideas ya está dando una mentira acaso dice la Biblia Dios verás y todo hombre mentiroso no dice algunos nomás o no dice excepto predicadores no dice eso todo hombre mentiroso por eso encontramos a Pablo ¿se acuerda? diciendo me he propuesto no saber nada entonces él no conocerá si él es así dice tan rendido a Dios donde la palabra de Dios se mueve libremente a través de usted entonces usted no conocerá nada fuera de la palabra de Dios manténgase con su palabra eso es vida aleluya rápidamente el párrafo 16 por eso entendemos dice el profeta no militó contra ese espíritu de unidad falsa nosotros tenemos que militar primero contra nosotros si usted logra hacer una gran pelea una gran batalla dentro de usted joder hermano que soldado tendrá la gente afuera a su favor los creyentes serán una gran ayuda por usted porque usted está militando contra el espíritu Nicolaita ¿qué trae la escena? unión falsa ¿por qué cree que la gente no desespera y no trabaja arduamente por conocer el mensaje? porque simplemente saben que lo poquito que tienen lo mezclan y se ve grande pero cuando usted entendiera esto no se mezcla con nada y si quiero tener más tengo que trabajar más tomar sus notas y esto aquello porque alguien va a venir a preguntarme y no le debo dar mis ideas eso no lo va a ayudar puede que lo contente hasta su oído hasta que en tiempo presente hasta se emocione puede que me dé un abrazo y me diga gracias pero mentira que lo ayuda su alma pero si es la palabra de Dios pura si lo va a ayudar aunque se moleste conmigo aunque se enoje en esa hora si lo va a ayudar la palabra de Dios Aleluya es el entendimiento entonces el párrafo 16 dice este es el propósito de Dios escuche su propósito su plan de él el propósito como padre como padre supremo era de ser uno con su familia ese es el propósito de Dios ese es el plan de Dios el deseo más grande de Dios así lo estableció y lo quiere por eso el diablo lo ataca que quiere ser Dios uno con usted por eso el diablo corre a antes que tome lugar esa unidad verdadera él corre a usted a motivarlo y usted entre en una unidad falsa que usted sea una con una iglesia que empiece a adorar con gente que no cree en lo mismo andando juntos si no estuvieran de acuerdo aves de mismo plumaje se juntan ¿se da cuenta? pero en el cristianismo no, no ahí si cualquier tipo de fe se juntan ahí piénselo bautista, metodista todo tipo de fe ¿acaso usted ha visto? es que todos de una manera general creen en Jesús muy bien de una manera general tenemos garzas tenemos pelícanos tenemos águilas tenemos huitres tenemos palomas tenemos cóndores tenemos todo tipo usted lo ve todo durmiendo en el mismo ahí nido cada uno con su especie es que de una manera general todos somos aves ¿y eso que tiene que ver? tú garza andate con tu especie ya la garza metida y con las águilas ¿usted cree que lo van a dejar? hermanos la naturaleza simplemente mirando la biblia de la naturaleza ya debe hacernos con las cosas que debemos estar operando el propósito máximo de Dios es ser uno porque Dios tiene el plan ¿cuál es el plan de Dios? no moverlo a una iglesia el plan de Dios no solo es que usted salga de ser un borracho el plan de Dios no solo es que usted se mete en una iglesia el plan de Dios es que unirse a Él con usted y la única vía para eso es por la palabra de Dios ese es el plan de Él es el deseo de Él la determinación de Él murió por eso pagó el precio por eso por eso dice el profeta ¿cuándo lo logró? allá en la iglesia apostólica ahí tomó lugar esas cosas Satanás astuto Él lo sabe bien sabe cuál es el objetivo más grande de Dios por eso Él se mueve a abordarlo a usted para moverlo a algo falso por eso ¿qué de malo hay en el compañerismo? si son gente de buen corazón ¿se da cuenta? ¿por qué eso lo coloca a usted es un obstáculo para el plan más grande de Dios para el plan único de Dios el cristianismo consiste en unidad con Dios fuera de unidad con Dios no hay cristianismo no existe no es cristianismo es mentira y la única vía para esa unidad con Dios San Juan 15,7 si permanecía dice en mí y mi palabra en vosotros háblame lo que tú quieras pídeme lo que tú quieras así ¿se da cuenta? y el diablo lo sabe por eso hay que trabajar ruamente para quebrar esa unidad por eso nosotros queremos trabajar al ritmo de Dios y combatir ese nicolais usted va a buscar unir a la gente con Dios unir al pueblo con Dios unir su casa con Dios unirse usted con Dios entonces recién está combatiendo nicolaismo aleluya porque es la unidad falsa la que el diablo busca que la gente se mueva es tan mala porque ataca el propósito principal que Dios tiene ataca el plan principal el más grande que Dios tiene ¿cuál? unidad de él con su familia ¿se da cuenta? él no solamente quiere verlo usted en la iglesia hermano yo quisiera que él se agrade de mí muy bien ¿cuál es su propósito más grande de él? aquello por lo cual murió es para que usted se una con él pero a veces lo buscamos a Dios para que yo pueda tener unión correcta con mi esposo con mi esposa con mis hijos con mi iglesia y Dios dice está bien te ayudo en eso si quieres pero él se mantiene lejos porque el propósito principal de él es tenerlo a usted unido con él de esa manera él podrá darle a usted vida eterna porque sólo él lo tiene Espíritu Santo sólo él lo tiene gozo verdadero paz verdadero amor verdadero sólo él lo tiene y no tiene que morir para ir a disfrutar porque el cielo ha descendido en este día en este día no hay que morir para ir al cielo o para ir al infierno porque el infierno ha subido y el cielo ha descendido aleluya entonces su propósito como padre como padre supremo era de ser uno con su familia con su familia terrestre allá Adán y Eva y la única manera la única manera en que ellos podrían ser uno como familia con Dios era porque la naturaleza de Dios estaba en ellos juntamente con Dios y ellos con la naturaleza de Dios llegaron a ser una sola unidad no es un cuadro hermoso Dios en su familia padres sobre todos supremo no hay muerte no había tristeza no había angustias no había nada de eso sólo había gozo inifable nunca se enfermaban nunca les partía el alma nunca había dado nada por duelo era un uno con Dios cuando se acaban todas esas cosas cerradas cuando la gente decía uno con Dios entonces es un mundo donde no había muerte no había tristeza no había enfermedad no había miseria no había problemas ¿y por qué no había todo eso? uno con Dios ¿y por qué hay todo problema? uno con todo lo que no es Dios unidad fuera de Dios sin agogar Satanás todo problema toda desgracia toda miseria pero el diablo rápido él no le viene a decir que es por falta de unidad con Dios no le dice es porque tu marido no te entiende él es un malo y a él va y le dice después que le dijo a ella eso luego se va al marido que mal es tu mujer ¿de? ¿si? y que tus hijos que no son desobedientes y luego van los hijos que malos padres tienes ¿de? él hace todo eso y lo convence a la gente que la causa son otras nunca le dice la verdad pero cuando vamos a la Biblia la verdad solamente nosotros somos los culpables porque si prestamos atención a la palabra de Dios nos dijo Josué 1.8 nunca dejes que la palabra sea parte de tu boca de día y de noche entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien aleluya claves para caminar dentro de nosotros lavados de mentira lavados de concepto equivocado no culpándola Dios de lo que no hace gente de verdad por dentro y Dios mirando si él se agrada de usted hermanos quitémonos el pensamiento que es el plan de Dios tristeza depresión angustia problema sin sabores no existe eso en el mundo de Dios y todo eso vino porque se rompió la unidad con Dios el verdadero compañerismo con Dios pero usted puede regresar Cristo pagó el precio por eso aleluya y ha venido el entendimiento y la enseñanza para eso regrese a unidad a compañerismo con Dios esa es la solución aleluya no es un calmante en la medicina en la solución en la salida real y verdadera unidad con Dios cuando usted se une a Dios ahí no puede entrar todo tipo de cosas erradas no puede meterse ahí aleluya cuando la vara sin vida la muerte reinaba en esa vara se metió al lugar santísimo la muerte tuvo que retroceder la vida empezó otra vez a manifestarse en esa vara aleluya son realidades colocadas en la escritura párrafo 31 por eso dice el profeta no se dio cuenta pero en cambio Ireneo él supo donde está el peligro el peligro de que el peligro de que mi unidad con Dios se deteriore se debilite se detenga el peligro porque si mi unidad con Dios no prospera no avanza listo todas las cosas malas van a llover policarpo no hermanitos por favor hermanos por favor hermanos ya pues vuelvan hermanos regresen a la verdad caminando mil kilómetros en vez de gastar su tiempo con los que querían avanzar lo gastó su tiempo con los que no querían porque él dijo no quieren pero los voy a persuadir los voy a convencer no trabaje con los que están convencidos que quieren una vida mejor ayúdenlos a dar un pasito más adelante porque ellos quieren aleluya ellos quieren avanzar entonces parámos 31 dice ahora ellos fueron los ejemplos de Dios para nosotros para saber cómo debiéramos ser son ejemplos siempre presentes que nunca cambian cuando ellos hablaron Dios respondió el cuido de ellos de día y de noche hablando de la pareja de Dios allá y de cada de los apóstoles de la iglesia apostólica de cada uno con los que trató con Dios ni siquiera son ejemplos para nosotros en tiempo presente esos ejemplos nunca cambian cuando ellos hablaron Dios respondía el cuido de ellos de día y de noche aún cuando se acostaron para dormir vigiló sobre ellos y por el día los guió los alimentó los amó tuvo comunión con ellos constantemente todo el tiempo ellos fueron hechos a la imagen de Dios y Dios estaba en ellos y así es compuesto así es compuesto el compañerismo así es que se compone la unión es Dios en su iglesia esa es la unión es la verdadera por eso dice que el nicoladismo viene y nos ofrece otra unidad pensar gloria al Señor oye invita el día invita el día pero hermano creen que eso no importa cuántas que están en la reunión ya si la reunión se hace más grande se hace más fuerte lo que pensaban que podría nutrir la obra de Dios pero si cuál es la real unión es Dios en su iglesia por eso cuando usted quiere trabajar no al estilo de Billy Graham de solamente sacar la gente de la cantina a la iglesia del mundo a la iglesia de las monjas a la iglesia no basta eso hermanos por eso Pablo trabajaba hasta que lo unía con Dios a la persona y uno una vez que está unido de Dios prueba de Dios y aquí pues va a querer dejarlo el profeta dice despertar es como que usted despertara un día se diera cuenta oye despierta hoy y luego mirar el video atrás y le mostraron que usted fue un cerdo hasta el día de ayer mira lo que comía esa suciedad mira donde dormía y le preguntaron quisieras volver a eso usted no quisiera para nada con la conciencia que hoy tiene le mostraran que su vida fue otra así como un cerdo no quisiera volver dijo es más glorioso cuando usted despierta a unirse con Dios y saborea de Dios ya no quiere otra otra realidad ya no quiere otra puede hoy te quedas solo puede que nadie te apoya puede que nadie no porque usted ya sabe no hay forma de muerte en Dios no hay forma de derrota no hay forma de fracaso no hay forma de nada errado en el mundo de unidad con Dios escuche esto aquí hay algo para que usted tome lugar a esta unidad porque cree que lo haría muchas cosas se estorban y no se logran es por esto porque mucha gente nada más buscó a Dios no porque quieren una mejor vida hoy hoy solamente por miedo de que cuando mueran no se vayan al infierno examine dentro de usted porque lo busca si por eso que no funciona por eso que la Biblia lo que temes te vendrá si usted dice nada más viene Dios por no irse al infierno pues está garantizado que ya se irá porque es una ley que lo que temes te vendrá pero pero la cosa correcta dice es porque miramos que en el mundo de Dios oye que pasa si le dijeran mira aquí no alcanza el salario uy aquí nada más tenemos que comer nada más un menú de un dólar ve y y bueno no alcanza para ir a esas tiendas que allá no tal vez de una camisa de 200 dólares no yo tengo que ir a la de acá de 5 dólares no más y usted se resignan eso pero de pronto le dijeran uy pero por qué no te vas en ese país de allá ahí ganas 100 veces más que si que se necesita no rápido nada más toma tu decisión y te mudas allá y lo tendrás todo cuánta gente no se fue de su país por otra por otra vida mejor se fueron de su país por casa mejor por economía mejor por cosas mejores por muebles mejores por carro mejor o no se fueron buscando otra vida mejor hermanos la manera correcta de buscar a Dios es porque usted quiere ya una vida mejor porque quiere una vida mejor una vida mejor porque ya no quiere ser derrotado ya no quiere ser humillado por el diablo ya no quiere representar mal el evangelio quiere una vida mejor no algún día lo quiere ya ¿se da cuenta? ¿qué es lo que usa el diablo? la resignación el conformismo tranquilo no es que mira algunos dicen no es que yo no puedo irme a otro país porque eso sería traicionar mi patria dejar mi raza dejar mi gente dejar mi cultura y bueno se resigna otros no no puedo trabajar porque esta empresa me da de comer y no pero mira ya te pagan más no otros avanzan no es que yo nací nada más y nada más nada más yo aprendí a cortar fierros es mi profesión pero ahora nada más dóblalo fierros no, no, no yo solo me oficio cortarlo y ahí se estanca ahí se detiene pero hermanos cuando se quiere ir al mundo de Dios usted va a ir a un mundo donde no hay nada para detenerse usted empieza en Jerusalén Samaria hasta lo último de la tierra así es una persona así es una persona con la que Dios se encuentra observen el libro de Job cuando Job vino nada más sus pequeñas cosas que los muchachos que la plaza mi casa mi familia mis hijos y para él era cosa grandísima eso cuando Dios vino le dijo a ver Job hablemos un poco de la nieve la nieve no que quieres hablar conmigo no has dicho que quieres hablar conmigo hablemos hablemos a ver hablemos un poco de la nieve el granizo el granizo quieres hablar conmigo tú que crees que la nieve nada más cae cuando quiere porque quiere y nada más quien cree que lo administra hablemos un poquito del viento que crees que porque viene así por así nomás hablemos un poco de la lluvia del mar un poco hablemos que porque cree que el mar no se sale tanto alardeas porque cuidas tus tres cuatro hijos tus diez hijitos ahí y sales unas cuantas horitas en la plaza unas cuantas palabritas a los muchachos y quieres hablar conmigo pues hablemos mira mi mundo le dijo yo tengo que estar a cargo del mar me encargo todos los días de la nieve todos los días del sol todos los días del clima todos los días de granizo todos los días el león come yo tengo que dar alimento todos los días los pollitos de los cuervos dice a mí me claman porque si fuera sus propios padres ni cazar pueden si no es que yo te preocupaste un día porque los pollitos los cuervos coman no ni se preocupan ni que los vecinos así de pequeña nuestra mente y queremos hablar yo quiero hablar con Dios discutir con Él hermanos cuando entramos al mundo de Dios tenemos que entrar a un mundo más grande fuera de egoísmo cuando encontramos Señor a ver quiero hablar contigo muy bien hablemos 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 a ver a ver oye viste el músico de allá el músico no dice su nombre ni nada y el de allá que es mi hijo y el cantante de allá y el hermano de allá el de allá no, no sé nada oye como puedes hablar conmigo si no sabes lo que es mi mundo hablemos del sello hablemos de esto se da cuenta que cuando nosotros nos acercamos a Dios porque estamos hartos de un mundo tan pequeño estamos hartos como el oso de la caula de tres metros tres metros para acá tres metros para allá tres metros no usted se cansa de la rutina quiere un mundo más elevado quiere pensamientos más elevados más amplios objetivos más grandes aleluya se da cuenta que antes nada más cuando se trataba de ir a la iglesia la que estaba allá frente a mi casa si o no allá cinco minutos no más uy que hazaña uy hermano venir a la iglesia se da cuenta cuando dijimos va a ser lejos no pues yo no puedo por esto y por esto y por esto y por esto bien no puede no te lo haga pues se dan cuenta que luego se dan cuenta que pueden y algunos dicen uy hermano que lejos y otros vengo desde Durán y otros vienen de Guayaquil ah no son de más lejos ellos y otros empezaron a venir de Machado ah no y se nos empezó a acabar las excusas porque veíamos otros que hacían más hazañas ahora ni ganas de decir vengo de tan lejos no nada tranquilo nomás porque vemos que otros vienen de Manabi otros de México otros de tantos lugares calladitos nomás se dan cuenta porque pensábamos que el mundo era así de pequeño que el cristianismo nada más se mueve así que nada más el congregar significa ir a la esquina pero cuando empecemos a mirar que el congregar tal vez es de otros países de otros ciudades otros lugares se dan cuenta que ya no nos queda ánimo para excusarnos antes decíamos hermano tomo 3, 4 carros uno hasta el terminal otro del terminal otro de allá de la 4 otro de acá y otro de acá uy que tremendo y el otro viene hermano toma aviones toma esto ya tranquilo uno más se dan cuenta cuando nos acercamos a Dios simplemente se acabó el mundo pequeño es un mundo de responsabilidades más grandes como Esther mientras ella estaba en su pequeño mundo uy nada más de muchachas o cositas pero cuando entró allá al mundo espera, espera, espera dijo empezó a mirar como el palacio como hace empezó a mirar el rey antes nada más mirar a los muchachitos por ahí nada más que les gustaba su peinadito todo por el estilo se dan cuenta ahora empezar a mirar a un rey y a este tengo que agradarlo antes nada más se peinaban para que el muchacho de ahí de la esquina lo mire pero ahora piénselo la posibilidad de que el rey me mire otros proyectos se dan cuenta aleluya más grandes más sublimes se dan cuenta así es en la vida cristiana no venimos a Dios por miedo al infierno no oh hermano queremos algo ¿sabe por qué? porque muchas cosas queremos hacer y no lo podemos muchas veces quisiera de repente enseñar a alguien y no puedo porque no tengo muchas veces quisiera animar a alguien pero no puedo porque ni a mí hasta para mí me falta el ánimo muchas veces quisiera decir a alguien tranquilo hermano no soy paciente pero ni a mí tengo eso muchas veces quisiera moverme allá acá pero no tengo el tiempo a veces falta de sabiduría para administrar mi tiempo o quisiera irme allá pero no tengo la economía porque tal vez soy tan torpe en el trabajo que apenas gano nada más por lo que me alcanza porque lo que usted gana no es porque así pagan porque lo que le hace ganar más es lo que usted sepa más mientras más sepa usted puede ganar más entonces usted dice no, no, no ahora quiero cambiar mi realidad porque no estoy contento de ver a mis hermanos de aquí también quiero vivir a mis hermanos por allá por México quiero verlos un poquito de compañero con los hermanos de Chile con los hermanos de Argentina ay que yo no puedo usted si puede solamente que no se ha propuesto en su corazón aleluya y cuando usted entre en compañerismo con Dios oye dice quisiera decirle algo a mis hijos allá no quisieras ir a decirlo tú ah si señor donde está en mi laura no, está allá en Chile ah no señor ahí no voy hermano si Dios lo dice da señor vamos no hay problema como decía un hermano no estaba viniendo dice uy salió cinco de la tarde por allá de Machala del trabajo señor cinco de la tarde que hora llegaré al culto mejor no me quedo pero no pero quiero ir señor por favor mándame un carro y paso un hermano por ahí parece sencillo pero eso nada más para mostrar que el problema es porque no queremos porque cuando queremos simplemente y tal vez el otro hermano quien sabe estaba tranquilo ahí vino algo lo motivó a mover porque el otro estaba que pedía cuando nosotros buscamos esa unidad con Dios ¿sabe por qué? porque no pasa nada en la vida cristiana porque simplemente nos hemos unido con la iglesia y que puede ser la iglesia por nosotros nos unimos con predicadores eso que va a cambiar pues hermano ahí no cambia nada pero si usted se unió con Dios listo mírelo cuando se unió esa unión invisible de Rebeca con el ángel usted que cree que Rebeca que bondadosa no era ella era tal vez ni al agua había ido ese día ¿se da cuenta? pero cuando se unió con Dios ay hermano tanta energía que no sé qué hacer ¿dónde la gasto? dame agua toma ¿no quieres más? no a ver ¿dónde más trabajo? a camellos voy a dar agua a tus camellos pero cuando uno está en compañerismo con Dios compañerismo con Dios es poder compañerismo con Dios ve usted que fe virtud aleluya ánimo la unidad con Dios es poder y el diablo lo sabe muy bien por eso se mueve con nicolaísmo para unirlo a usted con sus ideas con su pensamiento con sus razonamientos con la iglesia con el predicador con amigos con religiones y eso es debilidad entonces cuando le ven alguien animado ¿cuánto te durará? ¿dos días? ¿un mes? ¿se da cuenta? porque lo que es con el hombre es como uno que se emborracha esas horas después de un ratito está por ahí tirado todo dando lástima o como cuando alguien se droga poderosísimo después de un momento por ahí muriéndose pero lo de Dios no es así no es temporal es lo mismo ayer hoy y por los siglos ¡aleluya! ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? por eso nos damos cuenta del plan de Satanás para tener la iglesia en esa condición ¿qué perdieron? ya no les interesó la unidad con Dios ahora solamente fueron motivados a unirse uy con tal iglesia de allá con tal iglesia de allá el predicador de allá y que el siervo de Dios y que esto empezaron a admirar al hombre entonces cuando veían algo ¡ah no! que tremendo el hermano tiene un don tremendo el hermano no es el hombre hermanos pero dije no era el hermano era la palabra que él se colocó ahí no es el monte santo es el santo que entró en el monte no es la iglesia santa es el santo que entra en la iglesia no es la iglesia poderosa es el poderoso que se mueve en la iglesia ¿quiere unirse con Dios? prepárese para el poder prepárese para el poder el gozo la paz la seguridad la tranquilidad prepárese ve usted para decirle adiós a la melancolía a la tristeza a la desgracia a quejarse adiós no hasta mañana adiós ¿se da cuenta? aleluya es real funciona está todo el poder en la Biblia solamente que no sabíamos cómo sacarlo pero cuando entendemos estas cosas y sabemos allá hay que mantener la palabra de Dios sin mezcla sin vibración pura cuando usted trabaja de esa manera se cuida de la unión falsa como Ireneo ¿sabía dónde está el peligro? yo te decía ¿sabía dónde está el peligro? primero el peligro está uy en este charlatán acá ¿se da cuenta? y luego empieza a mirar afuera cuida eso se cuida de la unión falsa oh hermano todas las posibilidades que existen es para su unidad con Dios para su unidad con Dios es como que alguien por ahí dice este terreno por si acaso propiedad privada Dios dice quiero un poco un lugar para compañerismo no cuando aparece el letrero propiedad rápida el diablo rápido pone su cartel propiedad privada ¿se da cuenta? y se retira Dios aunque quisiera instalar ahí su super central de poder de gozo de vida pero el diablo ya se adueña se pone sus cercos sus postes por ahí hermanos entonces sinagoga de Satanás pero Dios quiere hacer el templo del Dios viviente aleluya entonces dice y así es como es el compuesto el compañerismo así es como se compone la unión es Dios en su iglesia ahora mucho se podría decir de esto pero tenemos muchas cosas que ver ahora unido con él unido con él es vida eterna unido con él es vida eterna y la única manera la única no hay otra la única manera de que podamos estar unidos con él es poner por obra su palabra es el medio de unidad para con Dios fuera de la palabra ya no hay forma de que la gente se une con la palabra de Dios entonces hay que trabajar eso si podemos trabajar no podemos usted lograr meter a la gente en esa unidad con Dios sellarlos con unidad con Dios pero si podemos trabajar aquello que se necesita para eso que la palabra de Dios se conozca motivarlos a que dejen la cobardía y sean valientes para obedecerla es el medio de unidad con Dios entonces esa persona oh hermanos no se va a decir uy hermano esa persona es diferente es especial cierto lo es pero por el que está ahí si cierto que lo es fuera de eso hay que fingir se acuerdan que esta pareja que el profeta unió allá no de millonarios entonces el profeta me acerqué de pasita a la casa y peleaban si que te vi mirabas a esa muchacha no y si tú miraste al otro y te dejaste tocar la mano y ya se querían agarrar a golpes y voltaban las cosas y cuando el profeta tocó la puerta quien es hermano Branca salieron abrazaditos ahí los dos hermano Branca Dios les bendiga somos felices se da cuenta así aleluya amo tanto al Señor soy feliz más que está lleno de sin sabores y que feliz no hay que fingir no hay que fingir no hay que fingir yo no quiero fingir quiero ser realmente feliz y sé donde está la felicidad voy por ella aleluya gloria al Señor no tenemos que fingir ay Señor yo te amo ay Señorita soy contenta ay hermano que feliz soy con el Señor espere espere no finja porque eres el que es feliz pues no tiene que decir nada que es feliz se da cuenta pero nosotros estamos por si acaso soy feliz si sabes que soy feliz si se nota se nota se nota se da cuenta no hermano no aceptemos sustitutos porque si hay la real felicidad si hay la real alegría si hay el real gozo solo que uno no sabía como se da cuenta está en la unidad con Dios por eso cuando el Nicol sabemos a que ha venido el Nicolaitmo el Nicolaitmo ha venido a quitarle su gozo a quitarle su felicidad a quitarle su virtud como rompiendo su compañerismo con Dios evitando que usted se una con Dios entonces cuando queremos nosotros disfrutar eso y queremos que nuestros hermanos disfruten eso pues hay que ser como Ireneo atacar Nicolaitmo aleluya que es atacar unión falsa y trabajar únete con la palabra aquí está la beneficio cuando usted oye que tal vez usted va con su carro por ahí y lo ve alguien caminando por el cerro por ahí todo cansado tal vez ya siete de la noche ocho de la noche ¿qué pasó? ah si estoy saliendo del trabajo y aquí ¿por qué no te compras tu carro? es que no me alcanza ni para la bicicleta lo que me pagan tú sabes es que tengo la familia sí yo también tengo tengo diez hijos y tú tienes dos nomás no es que mira que ya ¿cuánto te paga tu empresa? ah si ocho dólares ¿y qué haces allá? trabajo desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde uy yo trabajo nada más ocho horas si a mí me pagan cien diario ¿y qué haces? esto es pequeñas cosas entonces ¿qué haces con esa empresa que te está estafando? y acá en mi empresa necesitan personal por si acaso no es el plan de Dios que yo esté ahí ahí Dios me guió y el dueño de la empresa me ha dicho que estoy predestinado para su empresa porque ahí llegué y que no me puedo salir que estoy casado con esa empresa que acepte la predestinación de Dios para mí a mí no me van a oye hermano o atar encajonar ahí en un compañerismo en algo que no me beneficia en una unión que no me beneficia humanamente usted no lo haría no lo aceptaría porque es para su conveniencia natural pero como si lo aceptaba su alma tú estás encadenado a esta iglesia aunque tu pastor está errado aunque aquí el diablo se mueva y pelea no seas cobarde quédate recibiendo los golpes aquí lo llaman que no seas cobarde que sigas recibiendo paliza del diablo no seas cobarde déjate pegar el cobarde se deja pegar el que no es cobarde no se deja pegar le agarra al diablo su paliza aleluya se da cuenta busque una vida mejor busque una realidad mejor cuando usted se mueve a Dios buscando Señor quiero un cambio porque quiero ser un mejor padre si tiene uso hogar que cuando lleguen a mi casa encuentren un hogar que nunca hayan visto quiero ser una madre que cuando lleguen que nunca hayan visto una madre así quiero ser un predicador que puedan ver la palabra de Dios como nunca la han visto Señor que la gente saque beneficio que pueda ser cantante como lo han visto tal vez no por la voz pero por causa de la unción que está ahí o se conforma porque mientras más tenga más puede dar sabes tú dices uy hermano tengo un dólar te quisiera dar mil pero apenas tengo diez nueve para mí uno para ti si pero si usted los tuviera de repente los mil pudiera dar más ¿se da cuenta? así es si pudiera tener más ánimo pudiera tener un mejor testimonio hermano sería más gran bendición para cada uno de los hijos de Dios cuando espera serlo o no quiere serlo quiere ser uno más uno común recuerde esa novia es aquella que hacía extra no era una persona ordinaria era extra es lo extraordinario y Dios le gustó que la gente sea así le gustó David porque no quería ver al pueblo derrotado le gustó David porque le gustaba la victoria le gustó estos guerreros gentiles porque querían le gustó a Raab porque quería una vida mejor no estaba contenta con esa vida quería algo mejor que ambición quiero ser la ciudadana de allá de ese pueblo que va a heredar todo le gustó a este le gustó a todo por esa actitud a todos ellos ¿se da cuenta? hermanos Dios quiere gente intrépida gente osada no gente que nada más hoy no vaya a ser que el Señor me mande al infierno no hermanos ¿ve? porque Dios no le gusta que nos acerquemos a Él por miedo sino por una vida mejor porque Él la tiene Él sí la tiene observe dice el párrafo 32 del mensaje de la unidad Eva estaba unida hasta que ella quebró la palabra ¿qué es lo que nos quita la unidad? quebrar la palabra por Dios o más bien dudó que una sola palabra fuese la verdad y eso la separó ahora eso tenemos que vigilar nuestra unidad con Dios que eso no debe quebrarse eso le hace que le vaya bien a usted y hará si usted es carpintero le hará el mejor porque ¿cómo alguien va a caminar con Dios y ser un carpintero más? si es un mecánico uno que camina con Dios será pues el mejor ¿sí? hermanos si es un taxista será el mejor que la gente dirá no importa te pago el doble pero por favor hazme la carrera tú hermanos ¿cómo? ¿es posible? todo es posible y de esa manera usted dejará un testimonio dijo el profeta muchas veces la gente la única manera de leer la Biblia será la vida suya tal vez están tan enfrascados y que la única oportunidad de leer la Biblia será la vida suya ame servir con calidad si voy a hacer taxi voy a hacer las mejores carreras ¿ves? tal vez voy a comprarle para el asiento un poquito para que los pasajeros vayan bien tal vez un ¿no? un cuero de oveja no sé lo que sea pequeños detalles ¿sí? ¿a dónde va? a tal sitio muy bien ¿ves? tal vez ahí un pequeño postre y a ver si vayas comiendo esto ¿cuánto me vas a cobrar? no, no eso es así así trabajamos nosotros ¿se da cuenta? ah no que me pierdo 20 centavos ¿cuánto cree que se gana por una actitud de desear hacer un servicio mejor? pero cuando fuera de eso nada más pudiera empezar a trabajar antes pero no estoy esperando ahí se han dado hasta que llegue la hora 8 en punto ya está recién aunque ya media hora que pudiera haber empezado pero a la hora de salir 15 minutos falta a ver vamos me doy la vuelta por acá me doy la vuelta por acá nada más a ver que pase la hora ¿se da cuenta? todo eso quiera o no le hace perder a usted porque en el mundo de Dios el más bienaventurado tendrá que recibir anhelemos vivir ya una vida mejor todo lo que usted haga si vende si trabaja decida tener un mejor producto hacer un mejor servicio puede que sea por el primer precio pero sirva mejor haga un mejor servicio haga algo extra eso marca la diferencia con los demás porque no va a decir que en lo espiritual oh somos extra y en lo natural nada es paralelo que prosperes en todo como prospera tu alma aleluya una unidad con Dios piénselo busque dar comodidad a otros porque ese es Dios piense cuando creó la tierra dijo no a ver que necesita van a necesitar un poco de árboles tal vez en algún momento necesitan un río hoy tal vez algunos quieren un poco de arena y quieren el mar voy a hacer todo eso Dios para que usted la disfrute y todo lo que usted haga para que lo disfrute si va a hacer taxi pues que lo disfruten si va a hacer un trabajo pues que lo disfruten pues que lo disfruten dime con quien andas te diré quien eres igual si nos reunimos pues que disfruten y sabe ya que la reunión en la vida cristiana tiene que ver en el mundo del alma pues entonces miremos verdades que van a llevarlo a usted a otra forma de vivir a otra forma de hacer las cosas aleluya entonces cuando ella quebró la palabra eso lo separó entonces es cuestión de toda la palabra porque la palabra dice que el hombre no vivirá solamente por paz sino por toda palabra entonces nosotros si podemos estar en Dios unidos si podemos y porque dice podemos porque Adán y Eva antes de la caída antes de no creer que aquella palabra eso allá fue dice eso fue un ejemplo de lo que nosotros podemos ser en el el mundo de Adán y Eva dice es un ejemplo de lo que nosotros podemos ser gente con inmortalidad gente con vida gente feliz dígame dígame uy caminaba ten cuidado por acá hay delincuentes caminaba Eva asustada por ahí y ten cuidado por acá hay enfermedad dicen que hay epidemias no había nada de las cosas de que preocuparse no había preocupación no había duda no había temor dice pero eso nada más es una muestra de lo que Dios quiere llevarlo a usted hermano es que no soy digno ya lo sabemos hermano hablemos de nosotros porque ya sabemos ya que es pura gracia se da cuenta pero hay un enemigo que bombardeará de todo como él no disfruta él también quiere que usted no lo disfrute triste por él porque para él no hay opción y como para él no hay opción él quiere trabajar que para usted tampoco lo haya pero cuando usted tanto me ofrece es Dios por eso cuando usted mira las propuestas de Dios el plan de Dios para este día todo para mí señora todo eso para mí cuando David dijo Dios mío ¿quién soy yo? me has dado victoria y me has hecho rey y todavía me dice que me vas a hacer casa oh Dios digo que maravillado estoy de ti habrá razón para estar triste al mirar estas promesas al mirar este plan y creerlo su corazón nada más palpitará cada día con más gratitud 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 a él aleluya cuando usted mira la palabra de Dios usted dirá señor o sea de todas las cosas que me salieron mal o sea que tú no eres culpable o sea que tú no hiciste nada de lo malo tú tuviste que ver y yo que pensaba que era tu voluntad y yo que pensaba echándote la culpa ¿se da cuenta? o sea que tú eres diablo pero yo había sido culpable entonces porque había aceptado cosas había actuado en cosas que no es pero ahora señor ahora va a cambiar mi vida ahora va a cambiar mi vida aleluya gloria señor que expectativa que oportunidad va a cambiar mi vida y voy a correr a los hermanos cambia también tu vida hermano cambia esta es la hora de cambio no te quedes ahí aleluya no te quedes ahí esta es la hora de cambio lo que era de Adán allá dice que era era la muestra de que Dios quiere hacer con nosotros lo que era Adán eso va a ser un ejemplo de lo que nosotros podemos ser en él ahora estar unidos con él es vida pero estar separados de él es muerte y unirse con él es por la palabra separarse de él es unirse con la iglesia unirse con predicadores unirse con cualquier cosa de unidad por eso vuelvo a leer el párrafo 8 de la edad Mirna el párrafo 8 dice es conocido que las iglesias de Ireneo en Francia tuvieron dones del espíritu en operación porque los santos hablaron en lengua y profetizaron levantaron los muertos y sanaron los enfermos por la oración de fe una iglesia poderosa era y por qué la iglesia de Ireneo era poderosa porque dice él vio el peligro en cualquier clase de hermandad organizada entre los ancianos y pastores y etcétera cuando usted empieza a saber dónde está el peligro y ahora aquí esto no pasa esto no pasa esto no pasa ¿qué tomará lugar? una iglesia poderosa una vida poderosa una juventud poderosa un cristiano poderoso un don poderoso para Dios ¿no anhela eso para sus hermanos? deje que Dios enciende ese deseo y si algo usted puede hacer por ello adelante que usted cosechará del cielo ¡aleluya! que Dios los bendiga grandemente vamos a parar aquí por el tiempo unos hermanos tal vez tienen que viajar pero que se lleve estas escrituras que se lleve este entendimiento y póngalo en operación medite en ello trabaje en ello es hora de cambiar su vida y el cristianismo si cambia realmente es el mismo héroe por los siglos lo que estorbaría ya vemos aquí estamos viendo estas claves ¡aleluya! entonces vamos a orar ya ustedes águiles carmen las promesas de Dios ¡aleluya! ¡aleluya al Señor! Dios Todopoderoso queremos agradecer Señor la oportunidad que nos das de venir y pasar este tiempo donde nuestro ánimo nuestro anhelo nuestra fe nuestra visión se centra en las verdades de tu palabra a la luz de la revelación de los días de sellos podemos acercarnos y tomar y comer el libro y de verdad es maravilloso ¡oh Dios! y seguro que solo empezamos a saborearlo que será más Señor cuando vaya tomando lugar en nosotros encontraremos Señor un grupo de creyentes moviéndose por pueblo tribu lengua reyes Dios simplemente este escrito el cielo y la tierra pasará pero tu palabra es más poderosa que todo ello que tome lugar en cada uno de tus hijos Señor que cada uno disfrute mirar estas verdades porque no son noticias viejas, pasadas son tus promesas y tú no haces una promesa que no lo puedas cumplir y tú tienes con que cumplirlo el poder para llevarlo a cabo sí Señor gracias por todo ello gracias por cada hermano en los diferentes lugares donde estén oh Dios te lo recomendamos a ti que cada uno se abrace a esa palabra tuya Señor la haga suya en su corazón si una ella se aferre como Jacobo Señor no te dejaré porque sabe que ahí está el cambio de su realidad ahí está el cambio Señor de su naturaleza entonces Señor tú responderás aquello que la gente busca aquello que la gente toca la puerta eso se abrirá aquello que la gente pide eso recibirá Dios que tu palabra nos motive hacia ese enfoque correcto ese clamor correcto ese anhelar correcto ese desear correcto en el nombre de Jesús gracias por todo por este momento que hemos estado con tu palabra y encomendamos cada uno de tus hijos a ti que Señor tu gracia y tu amor pueda Señor guiarlos en su regreso a casa que vayan en su corazón deleitándose Señor de esas verdades de tu palabra impresionados de ti Señor como Rebeca caminaba tan impresionado de aquel que no había visto pero por el mensaje debía ser sabía de quien se trataba y sabía quien iba a unir su vida que así sean nuestros corazones Señor en el nombre de Jesucristo gracias por todo amén Dios lo bendiga hermanos gracias